hemos estado tocando el tema en las redes sociales con respecto a si María es madre de Dios o no muchos abiertamente lo rechazan mientras que otros como en el caso de José y yo estamos simplemente acentuando la fe dada una vez y para siempre a los santos en este en este video seguimos vamos a tocar ese tema y también responderemos algunos llamados a paz y algunos llamados a tolerancia y yo creo que eso es importante pero siempre y cuando sea la tolerancia y la paz que tenemos en la Biblia y tenemos la enseñanza del Señor Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches este soy Alberto Jovel desde Australia junto con José Villalobos desde La Mirada, California trayéndole a usted este tema importante que para nosotros es vital que tiene que ver con si María era madre de Dios en este día no vamos a hablar específicamente de eso pero si José vos comentaste en una cosa de que yo no he comentado yo no creo que voy a comentar tampoco pero pero con respecto a de que hay un llamado a la paz hay un llamado a la a la a que a que nos toleremos ¿verdad? pero también lo que lo que pasa es esto que también dice que también se menciona de que hay un de que este es un tema de que no de que no hay suficiente exégesis y y nosotros nos acabamos de leer ¿cuántos? treinta y cuarenta no treinta y seis páginas de puro exégesis de los padres de la iglesia con respecto a este tema este tema no es un tema que no haya exégesis este tema de los primeros cuatro o cinco siglos es exhaustivo el exégesis que existe y y decir de que de que de que mejor ya no hablemos de ello es es algo yo que yo yo lo encuentro algo errado sí uno de mis comentarios de ahí dije también de que yo yo pienso de que la gente es muy sensible hoy en día ¿entiendes? toleran más toleran más a los a los que rayan a los que andan cerca de de enseñanzas que están totalmente fuera de la biblia que aquellos que tratan de de traer una de sostener las doctrinas básicas del cristianismo yo pienso que este tema es 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 importante porque no solamente de decir no solamente de decir teotocos ¿no? porque uno puede decir como como el el dicho que que dijo una vez el doctor Otoniel que le dijo le dijo el papá al niño que que se sentara que no que no que no lo quería de pie y se cansó tanto el niño y y este y el papá también le gritó le dice te vuelvas a a parar le dice te voy a te voy a castigar te voy a pegarle y el niño le respondió bueno dice yo estoy sentado pero en mi mente estoy de pie le dijo el niño sí me acuerdo de eso no solamente de de palabras ¿me entiendes? no solamente de decir oh yo acepto yo acepto que María es la madre de Dios pero ya cuando venimos con los peros entonces ahí es ahí es donde nos estamos metiendo en problemas o cuando ya se ¿cuál es el pero? ¿cuál es el pero? el pero es de que estamos haciendo a María divina o o estamos ¿cuál cuál era el el todo el punto del concilio donde se donde se discutió esto no se trataba para para hacer a María una persona divina sino que esto se trataba de se trataba de hablar sobre la persona de Jesucristo sobre la deidad de Cristo entonces el tema el tema de Teotocos señala la divinidad de Cristo no la divinidad de María eso eso es aparte eso es aparte entonces querer traer querer traer la idea de que bueno es que eso eso trae a María eso hace a María una ¿me entiendes? corredentora eso es aparte eso es aparte eso no no estamos hablando de eso y eso es lo que en uno de los intercambios eso es lo que este Miguel el niño dijo que Dios no tiene padre porque no se está hablando de Dios padre está hablando de Dios hijo eso es lo que yo no yo no sé que están yo no sé lo que están porque dicen esas cosas si se si se entiende de lo que estamos hablando hay bastantes hay bastantes como se llama aquí dice consulta entonces María es madre de Dios por lógica también tiene abuelos y esto no es lógico realmente no me convence los etíocos ok entonces sos como los católicos Marcos que no crees que tiene hermanos no crees que Santiago es el hermano entonces Pablo mintió que Pablo y los demás apóstoles mintieron de que en la lista de los apóstoles que están en los evangelios donde dice que tiene hermanos y hermanas y pones una carita ahí la carita es de verdad o sea que esos esos gnósticos esos docetistas porque eso es lo que esa esa burla ya se hizo y lo hicieron los herejes lo hicieron los docetistas para van a fregar es que todo lo que están todo lo que están objetando están cayendo en la herejía lamentablemente Luis es que lamentablemente o estamos en el lado de los de los ortodoxos o estamos en el lado en el lado de los herejes bueno podríamos argumentar eso no nos no los hace necesariamente herejes no ok tal vez pero si están están en el lado de los herejes exacto porque mira yo podría decir entonces Jesús tenía tenía abuelo si tenía hasta tenía hasta hasta los papás los papás de María o los papás y saben que dónde está dónde está la genealogía de Jesús está en los evangelios la biblia dice hijo de este hijo de este hijo de este hijo de este y aún así ustedes vienen a decir y a burlarse es que qué cara tienen no entienden las escrituras no las han leído o si no o simplemente son como como le dije yo a ciertas personas son marcionista rechazarse el antiguo testamento agarras escrituras las cortas y de ahí solo lo que te conviene decís no hay una genealogía de Jesús mi querido no me acuerdo cómo te llamas ahorita tengo que ir tengo que regresar hasta arriba Marcos no te has leído la genealogía de Jesús entonces esa es palabra de Dios o no es palabra de Dios no que Isaí no Isaí no es el papá de cómo se llama de David y cómo se llama este y el y cómo se llama el abuelo de David el que se casó con el que se casó con 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 no me acuerdo cómo se llama pero ahí está ahí está está en está en las genealogías entonces no es no es en la por medio de la carne también Jesús su padre David entonces vamos ya rechazando la escritura como en el caso de algunos yo acepto que Teotokos signifique esto y estaba leyendo yo que 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 fue Marción o Valentino Valentino ellos empezaron también a hacer esos juegos de interpretar las cosas conforme ellos querían para que los argumentos cayeran es como que es como Humpty Dumpty que yo no sé si lo conocen ustedes en en español pero Humpty Dumpty es uno que está un huevo es un huevo y que y que y que se cae es una canción Humpty Humpty hang on the wall Humpty Humpty had a grip for all the kings all the kings soldiers and all the kings men couldn't put Humpty together again pero Humpty Dumpty él dice yo lo puse ahí en Facebook yo defino una palabra común a mí me parece y entonces Alicia le pregunta bueno entonces Humpty entonces cómo le haces la cuestión es quién es el dueño o el amo de todo entonces Humpty era el amo del inglés en sí y no Humpty no es el amo del inglés nosotros somos el amo no usamos del español nosotros se nos han dado cosas para creer y confesar no somos los que estamos cambiando nosotros el juego a medio a medio cómo se llama a medio juego y aquí también dice dice David quedó claro que Miguel ah bueno sí y este trataba en lo que nació el vientre de la madre exacto entonces antes de seguir les recuerdo que me un like denme un like por favor suscríbanse al canal lean la biblia ahora tiene que ser un requisito porque es cierto no solamente que la lean se tiene que creer y se tiene uno uno tiene que tener un compromiso a lo que está leyendo o sea mira porque esa idea de que teotocos es invento de Roma esa teología se puede poner en una calcamonía y ponerla en el carro cuando uno tiene teología de calcamonía se meten problemas no se puede hacer así la teología aquí está el nombre del abuelo de Jesús y cuando comenzó su ministerio Jesús tenía leyendo Lucas 323 Jesús tenía unos 30 años siendo como se suponía hijo de José quien era hijo de Eli ahí está ahí está su ahí está su ahí está su abuelo y qué pasa hijo de Matad Matad de Leví de Leví de Melquí Melquí de Hanna Hanna bueno y vamos ahí de José hasta ahí está vos mira José José de Matías Matías de Amós y aquí está Er Leví de Simeón yo quiero llegar David de Isaí Isaí de Obed ahí de él le está hablando yo de Obed David tenía David tenía a Obed de cómo se llama de abuelo pero entonces la Biblia aquí dice aquí dice que sí entonces cuál es el problema porque ustedes no creen a las escrituras porque ustedes están deseando algo que la Biblia lo ocupa para demostrar que Jesús es quien es mientras ustedes están negando que Jesús es quien es bueno un poquito más de de esto Malavia esa canal de filas a Jesucristo les odian a morir a los católicos romanos bueno sí Marco tú no tú me conoces para afirmar que soy cristiano yo no yo solamente puedo hablar lo que estás hablando aquí simplemente es esto y te estoy respondiendo con esto yo no te tengo que conocer simplemente te tengo que citar y vos estás diciendo de que no crees que te reís que decís que Jesús tiene abuelo aquí está ya te lo acabo de leer está en Lucas y está en Mateo si no aceptas esto no sos cristiano eso sí es así así de fácil yo no te tengo que conocer yo no tengo que hablar con vos una vez más una nueva excusa siempre están inventando excusas siempre hay una nueva cosa y nunca afrontan la realidad y el problema de ahorita de Marcos a Jordi le está diciendo bueno sí pero sí le está respondiendo pero el problema de Marcos es que no quiere aceptar las escrituras y aquel que no acepta las escrituras no es cristiano o tiene un gran problema ok entonces y al Jordi yo no sé quién es Jordi porque le están si me conocieras Jordi creo que no dirías lo que dijiste no caigas yo no sé quién es Jordi aquí alguien está hablando yo no lo veo quizás uno ve participé en un video con José y recuerdo que platicamos que dentro de evangélicos de un desconocimiento que hasta cuando decimos aquí está que hasta cuando decimos santos se asustan los anticatólicos anticatólicos llevados al extremo engendra a José marido de María de la cual nació Jesús llamado Cristo Mateo ahí está Mateo ahí está ahí está el otro texto ya 1.16 ¿verdad? mira ahí creo que 1.16 ahí creo que podemos hacer una pausa Luis y voy a leer aquí de una si me permitís ya terminaste tu pensamiento sí no y le he bajado bastante porque esto estoy del teléfono y como te dije a aquellos que están viendo le bajé bastante la pantalla del teléfono para que no esté con tanta luz porque estoy usando el power del teléfono para tener el micrófono pero ok pero está bien ahora tenemos más tiempo entonces voy a poner el nombre del autor para que vos se lo pases a los hermanos para que lo estoy sacando de la manga ok en ese en ese versículo que mencionaron ahorita y Jacob engendró a José marido de María de la cual nació Jesús llamado el Cristo ok ahí está ahí está el vínculo ok ok sí están hablando de de y Jacob engendró a José no marido de María ok so Jacob sería el abuelo de Jesús ok entonces Jesús si tenía abuelo y que tienen que tienen que cortar ese borrar si tienen que cortarlo no sé qué van a hacer para quitar eso ok y ahora este este dato y lo estoy leyendo este dato después le va a pasar el nombre del autor mejor escríbelo porque yo no tengo yo no tengo keyword yo no tengo yo no tengo keyword entonces yo lo escribí después cuando yo hable lo escribí el nombre de el nombre el nombre de este hombre es Joseph Fleishman Fleishman ok puedo yo escribir aquí estos comentarios porque no sé sí vos puedes escribir comentarios vos también vos parte del stream entonces ok dice dice lo siguiente ok hablando de la de la paternidad dice en la antigüedad la vida de un recién nacido dependía de la voluntad de su padre el recién nacido sería tendido en el suelo a los pies de su padre si el padre lo dejaba ahí moriría pero si lo levantaba del suelo viviría los antiguos griegos y los antiguos hebreos tenían esta ley excepto que un antiguo hebreo que reconocía a su hijo para dejarlo vivir lo criaba lo criaba y lo ponía sobre sus sobre sus rodillas esto es lo que se pretendía esto es lo que pretendía Job al decir ¿por qué? porque había rodillas para recibirme en Job 3 12 si su padre no lo hubiera puesto de rodillas habría muerto inmediatamente después de su nacimiento esta es también la intención de las escrituras cuando dice los hijos de Maquir hijo de Manasés nacieron así así mismo sobre las rodillas de José Génesis 50 23 pues mientras vivió el bisabuelo fue el cabeza de la familia decidiendo si el recién nacido viviría o moriría y según el versículo el significado de para que dé a luz sobre mis rodillas Génesis 33 es que ella dará a luz pero mis rodillas decidirán si su descendencia vive o muere si decido que deben vivir serán como mis propios hijos a todos los efectos entonces nos damos cuenta y Luis la importancia de José por eso es que Dios envió a un ángel me entiende porque Dios estaba preparando a José para que él recibiera a Jesús como hijo de él para que lo reconociera como hijo de otra manera Jesús no hubiera tenido familia y el peligro de eso es de que es de que bueno como sería Jesús hubiera sido un bastardo sería y así lo miraban y acuérdate que así lo miraban que decían que eran hijo de que eran hijo de pantera esa era esa era la crítica esa era la crítica pero aún así Dios se encargó de 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 arreglar todo para que Jesús viniera y esa es la familia la familia la familia sagrada sagrada esa es la familia tiene un padre algo una madre y un hijo y un hijo y yo ayer estaba diciendo eso que yo no sé José cuál es tu punto de vista pero yo a veces me me molesta pero del punto de vista de de ahora de que ¿quién fue el primer obispo de Jerusalén José? eh eh a Santiago y que era y que era Santiago de Jesús era la era el el hermano de José ¿no? el hermano de Jesús de Jesús y imagínate todos se quedan en familia sí y y me acuerdo que decían de que parecían los dos parecían gemelos se parecían tanto pues imagínate que que Dios envió a a Juan el Bautista primo de Jesús primo de Jesús entonces Jesús tenía hermanos tenía primos como 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 Marcos negó que tenía abuelo ahí está la Biblia todo lo tiene y todo eso es para eh y bueno yo quiero ya entrar a esta cosa eh porque porque por la batería si estuviera si estuviera con la otra yo estuviera aquí dos tres horas pero no creo que voy a poder estar tanto tiempo a menos que que quite el micrófono y empiece con con esto pero no quiero dice no aceptar teótoco es pura fobia católica romana dice aquí y de aquí que no aceptemos el título de María como madre de Dios porque es como trinitarios entendemos que no son trinitarios este es el problema que históricamente los que los que los que no aceptan teótoco son los que no son trinitarios ese es el problema tiene un gran problema históricamente ha sido así y para más y para más fregar eh eh Marcos dice los mismos argumentos de los que se opusieron de una u otra forma a la trinidad eh entendemos que Dios es uno indivisible Padre y Espíritu Santo decir madre de Dios sería decir es lo mismo que decía Nestorio exactamente lo mismo que decía Nestorio y los y los y lo y y y Tomás de Mopsustia y toda esta gente Teodoro me ha dicho Teodoro de Mopsustia es lo mismo están diciendo exactamente lo mismo y por eso yo no ustedes nos han estudiado es como el testigo de Jehová Marcos con mucho con mucho respeto como el testigo de Jehová el testigo de Jehová llega a la casa y me empieza a decir no que esto que la trinidad no puede ser por esto y por lo otro y ustedes conocen a Río ¿Quién es ese? es de donde usted de donde se viene su creencia y uno les empieza a decir y se van pero enojados ¿Por qué? porque yo no sabía de esto ¿Quién no me ha dicho? No a ellos les enseñan a ellos les enseñan y también estos hermanitos a veces toman esas frases de otros hermanos esas son las las respuestas embaladas ¿No? las respuestas empaquetadas la teología empaquetada que ellos tienen y lo que estamos haciendo nosotros es desgoviando ¿Ok? toda esa teología y estamos demostrando de que cuando ustedes dicen no aceptamos el teotocos entonces ustedes están diciendo por lo menos vamos a ponerle el vamos a ponerle el spin no tan no tan agresivo pero por lo menos están anunciando ustedes que ustedes no saben no conocen las doctrinas de la trinidad no conocen la historia del iglesia Bueno pero ya después con lo que dijo más y mira lo que aquí estás hablando Marcos David no soy nestoriano pero por qué mi pregunta es esta así me dijo alguien también ayer y que me pidió que ya no lo mencionara y yo por respeto no lo menciono pero todos saben quién es ¿Y por qué ocupas exactamente todos los argumentos de Nestorio si no sos nestoriano? Decime entonces es como que si yo diga yo no soy comunista pero yo creo que el capitalismo o mejor dicho pongámoslo yo no soy yo no soy musulmán cuidado yo no soy musulmán pero yo creo que Estados Unidos es el gran Satán si los musulmanes son los que dicen eso es como decir Luis yo no hablo yo no hablo nada de español ese es el ejemplo más sencillo no hablo nada de español y una vez más dice aquí que Tildas sabes de mi testimonio de esa manera de siendo cristiano Tildas a otros es que no estamos tildando a nadie ustedes mismos ponen los argumentos aquí ya pusiste argumentos nestorianos y venís a decir yo no soy nestoriano y lo estás repitiendo y repitiendo y repitiendo ya dijimos de que creemos en la trinidad pero no creemos que puede ser María esto lo mismo decía Nestorio dijiste acerca de los abuelos lo mismo decían los que apoyaban a Nestorio exactamente está diciendo lo mismo no podemos nosotros sería nosotros mentir si decimos no son nestorianos sería irnos y aquí tenemos bastante de los que ellos dicen sería irnos en contra de lo que la historia nos dice que lo que es nestoriano es como decir yo no como decir yo no vivo en Melbourne Australia y aquí estoy viviendo eso es lo que te está pasando Marcos desgraciadamente estás diciendo exactamente estamos diciendo las herejías de este hombre pero si es que no yo no sigo este hombre pero está diciendo lo que dice este hombre bueno entonces y este hombre fue declarado hereje bueno entonces nosotros simplemente tomamos lo que la iglesia ha hecho en el pasado y y lo volvimos a decir diciendo diciendo herejías Marcos y si dices herejías purificó que eres un hereje exacto en un video desgraciadamente a este individuo que ya no lo menciono José lo vio también fue algo fenomenal ver una persona que 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 si trabaja ha trabajado para el señor y todo eso pero que pero que en un espacio de 35 segundos dijo ¿cuántas herejías? tres herejías unas tres en tres en que treinta segundos ¿no? si pues entonces yo dije que estaba como metralleta tirando herejía traje herejía traje herejía porque se iba en contra de una doctrina entonces dimas que Jesús es Dios por ende María fue madre de Dios entonces ese es cierto dice aquí Sanabria con esa lógica para usted murió en la cruz el padre y eso exacto ese es el problema ese es el problema de que de que dicen que creen la trinidad pero confunden y hacen y en realidad lo que están lo que están sosteniendo es el unitarismo al decir de que Dios no puede nacer de una mujer bueno y en fin ahí está don Marcos aquí el evangelio el evangelio latinoamericano se enseña mucho a desligarse con la mayoría de doctrinas católicas a veces hacen que el deseo sea diferenciado que es este mal dice María es madre de Dios hijo encarnado y no madre de Dios padre o exacto esa es la definición esa es la definición exacto yo no sé por qué dice está haciendo esa aclaración María es madre hijo Dios hijo simple y sencillo dice ahí está haciendo esa declaración María es madre Dios Dios hijo simple y sencillo Dios hijo entonces madre de Dios entonces porque no le quitas a Jesús eso dice madre de Dios hijo porque nían que María es madre de Dios o sea que es cierto es una lógica bien tremenda Dios hijo Dios hijo no es Dios bueno y ahí están y ahí está bendiciones gracias por su tiempo Maravi aquí está dice el problema semántico no es tanto en cuestión para llevarnos a una herejía no es que estás acabas de decir herejías para llevarnos a una herejía es pecado llamar un falso cristiano a otro no es pecado si lo estás confesando enfrente de todos estas cuestiones no son para condenar a otros sino de buscar hablarlo esto ya se habló en dos concilios entonces Marcos yo le tengo que llamar al testigo de Jehová hermano eso es lo que estás diciendo entonces le tengo que llamar al mormón hermano aunque la Biblia dice que si aunque un ángel el ángel moroni se te aparezca no le anatema sea entonces esos son los parámetros esos son los parámetros del nuevo cristianismo que estás que estás proponiendo y todo aquel que me esté llamando a la paz no 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 esta cosa no es de paz esta cosa es de lo que dice la Biblia la escritura y los hermanos murieron por cuatrocientos por trescientos y algo años murieron dando este testimonio y no vamos a venir nosotros aquí a darle vuelta a todo esto solo porque hay porque vamos en paz no así la cosa no trabaja bueno vamos a dejar que Marcos vaya y haga su tarea que vaya a estudiar que lea un poco que lea la Biblia que lea historia y este pues después que hable con nosotros ¿no? ya ok aquí sí aquí sí ya dice la palabra de la palabra dice que juzgar con justo juicio y que debemos pensar defensar nuestra fe David Escobedo si yo digo algo de ti no te conozco lo que digo es falso que es bueno pero pasa esto de que bueno en fin eh Nestorianismo atenta contra las bases del cristianismo contra la eternidad y contra la redención de Cristo y es cierto eh eh y aquí David David son joven pero ustedes también son tampoco son humildes y son soberbios que pena con ustedes que nos tratan mal y cuando les tratan un poco así lo sienten pero ustedes son anticatolicismo no ayudan bueno no solamente contorrecismo eh dice aquí ok no soy nestoriano ok empecemos con una cosa David vos Marcos ¿aceptás que Jesús tuvo abuelo? ¿aceptás después de haber leído la escritura que Jesús tuvo abuelo? ¿aceptás eso? querido Marcos y habla como pato y camina como pato entonces nestoriano y hereje de closet nestoriano de closet dice aquí ah bueno y podríamos estar solo David no lo trato mal ni lo yo lo considero cristiano y hermano pero creo que está equivocado en dirigirse así hacia el otro hermano es que lo que pasa el problema Marcos lo pone bien difícil porque decís exactamente las mismas herejías que dijo nestoriano entonces yo no puedo decir hey hermano como no le puedo decir al testigo va también el tiempo del culto David dígame en qué creía nestorio enséñame exactamente lo que vos crees exactamente lo que vos estás diciendo lo que él ha estado diciendo lo que él ha estado diciendo es exactamente yo no sé si lo estudiaste o no sé dice que quién es quien no menciona quien dice quien no menciona dice Nestoria cree que yo dijo anteriormente que Jesús en el vientre era verdadero y verdad sí él creía eso exactamente creía eso pero también también hacían mofa de que no solamente nestorio sino otros de que Jesús no tenía parientes que Jesús no tenía abuelo padre ni madre porque Jesús en sí era como un fantasma eso es lo que creían bueno aquí lo vamos a dejar enseñando Luis tranquilo ya lo están enseñando con que no te portes como lo del canal fieles a Jesucristo todo bien dice ok sí Mar ok ok vamos porque ya tengo 85% de la batería así que vamos a agarrar Gálatas el día de hoy José esto es un pusiste el nombre del escritor que de lo que vos suscitaste no se los di a los hermanos porque no no solo puedo leer los comentarios bueno no sé yo no sé bueno entonces no hay aquí una una ventanita donde yo pueda ah bueno después vamos a vamos a ver eso vamos a ir a Gálatas el el escrito se llama envío a Dios envío a Dios a su hijo nacido de mujer Gálatas 4 versículos 4-5 en el pensamiento patrístico anterior del concilio de Éfeso por Lucas F Mateo Seco y esto fue publicado hace 22 22 años en Escripta Teológica número 32 páginas 13 al 46 entonces vamos a abrir Gálatas 4-4 y uno de los uno de los comentarios que se que se me hizo donde vos donde vos comentaste José fue de que yo de que bueno de mi persona se habló bastante pero pero de de que yo de bueno no no que yo sino que no hay suficiente exégesis para hablar de este tema hermanos disculpen y disculpa ahorita me olvidó tu nombre porque ayer te saludé cuando estabas en YouTube si lo hay lo hay hasta de sobra es cosa de ir a buscar es cosa de usar un poco Google Académico en español o bueno eso es lo que ocupé yo para encontrar eso y aquellos que están interesados de leer todo esto está en la en las notas del pie en las en las notas del video ahí está en YouTube ahí lo van a poder ver claramente que dice cuatro 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 yo estoy leyendo la Biblia de las Américas ah la Jerusalén está ahí capaz que lo abra ahí también pero cuando vino la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer y esto nacido de mujer es esencialmente es extremadamente ¿cómo se diría José? necesario porque así como esta persona que yo no menciono ha redefinido el teótocos para que diga lo que él quiere decir muchos de la de la iglesia antigua o de la iglesia primitiva de los padres de algunos de los padres de la iglesia que se hicieron herejes cambiaron eso de y lo hicieron por medio de lo que se dice que teótocos dice esta persona yo no acepto que diga que es la madre de Dios sino que es la paridora de Dios o sea que ya le cambia el cómo se llama el sentido el significado de eso entonces esto no es un problema ¿por qué nosotros saltamos a todo esto? porque esto no es un problema nuevo esto es un problema que lo tenemos desde el segundo siglo esto no es nada nuevo nosotros simplemente por eso digo nosotros estamos teniendo estamos reaccionando a lo que ya se reaccionó que quizás en latinoamérica nunca ha pasado estas cosas pero y como han dicho el anticatolicismo es bárbaro pero cuando mira la plenitud del tiempo Dios envió a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley a fin de que redimiese a los que estaban bajo la ley para que recibamos adopción de hijos de hijos entonces este texto es específicamente de misiones misionológico y parte de la misionología del nuevo testamento aunque a muchos no les vaya a gustar es que tiene que ver con María el rol que tuvo María pero el rol que tuvo María no es que vamos a exaltar a María como muchos creen o muchos tienen miedo sino que es un trampolín para probar que Jesús es quien es dice 4.4 voy a leer la Biblia de Jerusalén para aquellos que que piensen que dice pero al llegar la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de mujer nacido bajo el régimen de la ley para rescatar a los que se hallaban sometidos a ella y para que recibiéramos la condición de hijos aún la Biblia Católica no dice nada no dice no exalta a María sino que el meollo ahí es defender la misión de Jesús pero en fin la cuestión está esta dice el pasaje de Gálatas 4.5 representa la encarnación del verbo en el amplio panorama de la teología de las misiones divinas misio de José ese sería misio de las misiones de Dios nacido bajo la ley para el padre envía a su hijo nacido bajo la ley nacido de mujer nacido bajo la ley para rescatar a los que estaban bajo la ley y conferirles la adopción filial este texto breve y solemne es una síntesis cristológica que recoge las afirmaciones fundamentales de la predicación apostólica y desde siempre fue objeto de meditación en la iglesia y aquí le puse yo Marcos 1 porque Marcos 1 1 dice Jesús hijo de Dios este es un este es un argumento que siempre se estaba dando y bueno y empieza con Ireneo quisiera yo estoy en la página 14 José las citas de Ireneo en el año 200 en Ireneo recurre a este pasaje paulino en adversos heresis o en contra de herejías el primer pasaje en que encontramos citado nuestro texto pertenece al libro 2 y se fija sobre todo en la unicidad de Dios Padre y de la adopción filial del hombre de Cristo y dice así es fácil mostrar por las mismas palabras del Señor que él confiesa un solo padre que ha hecho al mundo y modelado al hombre que ha sido anunciado por la ley y los profetas y que él y que él no conoce otro que él confiesa que este Padre Dios está por encima de todas las cosas y por otra parte él enseña y ofrece por sí mismo la adopción a los hijos con respecto a este Padre Galatas 4.5 en la cual consiste la vida eterna y oigamos bien esto oigamos bien lo que está pasando aquí Ireneo viene luchando en todos estos párrafos contra el pluralismo de eones tan característico de los gnósticos e insiste que no hay más que un Padre el cual ha creado todas las cosas no hay más que un Hijo el cual nos ofrece en sí mismo la adopción filial de este Padre este pasaje ireniano es densamente trinitario se habla de él de la trinidad de personas de la unidad convergente con el Padre en torno a él se produce la unidad de la trinidad y en torno a él gira unidad la historia de la salvación toda la historia de la salvación converge hacia la adopción filial ofrecida por Jesucristo a los hombres entonces historia 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 porque los gnósticos negan la historia es histórico que Jesús tuvo hermanos sí es histórico que Jesús tuvo madre sí es histórico que Jesús tuvo abuelos sí entonces todo esto lo negaban los gnósticos y bien los cristianos de hoy en su anticatolicismo siguen negando esto y quisiera terminar con Ireneo el que hablaba dice esta misma doctrina de la generación dice Ireneo el último párrafo de la página 15 fue desarrollada por Pablo fue desarrollada por Pablo en la carta a los gálatas dice cuando llegó a la plenitud de los tiempos envió a Dios a su hijo nacido de mujer nacido bajo la ley para ademir a quienes estaban bajo la ley para que recibamos adopción filial así de un modo evidente indica que hay un solo Dios el cual ha anunciado por medio de los profetas la promesa que se refería al hijo y que hay un solo Jesucristo nuestro señor que proviene de la descendencia de David según la generación que procede de María constituido hijo de Dios con potencia él es Cristo según el espíritu de santidad a partir de la resurrección de los muertos romanos 1 4 para que sea el primogénito de los muertos el colosense 1 18 como alguien también dijo que se opone a teotocos y me escribió ayer que un pastor allá en Sudamérica está predicando esto de que Jesús fue que fue él comenzó a ser Dios él después entonces se abre mucho el que los que nean a teotocos llegan a eso y eso es algo ese es un síntoma normal para ellos como también es el primer momento de toda la creación colosenses 1 15 él es el el hijo de Dios que ha llegado a ser hijo del hombre para que por su media por su medio recibas como la adopción filial de modo que el hombre acogiese y abrazase al hijo de Dios a mí me gusta me gusta esto dice la teología de la misión en el segundo párrafo en la página 16 la teología de la misión al hijo enviado lleva consigo un reforzamiento de lo que en la terminología actual se llama cristología de arriba es el hijo quien es el hijo quien enviado por el padre desciende al seno de la de santa maría es el hijo no estamos diciendo que 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 maría sea la madre de la trinidad esto ningún padre de la iglesia lo dijo en el segundo siglo no lo creyeron en el primer segundo nunca nadie ha dicho eso y esa acusación que están tirando estas personas como dicen allá bueno si habla mi suero al cuete tiran acusaciones al cuete dicen cosas y en realidad no están no han sabido nada de todo esto José todo esto está señalando a la promesa de Dios en uno de los comentarios yo dije que este negocio de de Teotoco de María el hijo de Dios no está hablando de la deidad de de María sino está hablando más que todo de la promesa de Dios en el protogelio en Génesis 3 15 que Dios nos dice nos dice ahí que Dios está que la la simiente de la mujer va a aplastar la cabeza de la serpiente ok la simiente de la mujer la simiente de la mujer entonces ahí está ahí está la promesa de Dios y aquí está el cumplimiento aquí estamos hablando del cumplimiento y pues Dios escogió a María para para cumplir su promesa de y este todo esto es el rescate no la misión de Dios el rescate todo esto mis hermanos no lo está haciendo para que se adone a María como muchos tienen ese pánico ok y yo le voy a decir ya que no que no le vaya a dar un ataque cardíaco Teotoco la madre de Dios esto no es para para endiosar a María para idolatrar a María no esto es para darle la gloria a Dios que él está cumpliendo su palabra su promesa que él prometió a nuestros padres en el huerto del Edén después de la caída o sea yo así lo veo bueno aquí Marco dice que no cree como dice en historio pero bueno sí pero bueno él ha dicho muchas cosas dice aquí sigo con con Irineo dice Pablo una vez más lo lo cita lo cita el autor aquí lo cita Lucas Mateo Seco y dice según Pablo dice cuando llega la plenitud del tiempo envió Dios a su hijo Galatas 4 4 según esto es claro que todo lo que de antemano conocía el padre nuestro señor lo lleva a cumplimiento según el orden el tiempo y la hora convenientes y conocidos de antemano siendo uno y el mismo rico y teniendo muchos títulos pues él está al servicio de la rica y múltiple voluntad del padre siendo a la vez el salvador de quienes se salvan el señor de los que se someten a su poder el Dios de las cosas que fueron creadas el hijo el padre el Cristo que fue anunciado desde el principio el verbo de Dios que se encarna cuando llegó la plenitud de los tiempos cuando fue oportuno que el hijo de Dios hiciese hombre y esto es bien importante lo que voy a decir toda esta página de la 17 de José casi toda la la subrayado el contexto sigue siendo la lucha contra la multiplicidad de eones de los gnósticos Ireneo insiste que la unicidad de la historia de la salvación en la unicidad de la historia de la salvación esta historia es una porque surge de la voluntad del padre y el hijo la lleva a cumplimiento no hay más que un solo Cristo es el verbo el único hijo que en cumplimiento de la voluntad del padre se encarna Ireneo utiliza el verbo sarco y el salvador y señor Cristo es hijo de hombre e inmediatamente añade volviendo a citar 4 4 que el hijo unigénito de Dios cumple toda su economía humana siendo uno y el mismo Jesucristo nuestro señor Ireneo utiliza Galatas 4 4 en el desarrollo de uno de los pasajes más hermosos en torno a la o economía salutis herbo o la economía de la salvación la forma que ellos trabajan el verbo se ha hecho carne argumenta argumenta insistiendo en la unidad de la economía para destruir el pecado y para llevar al hombre a la imitación de Dios llevándolo hasta el reino del padre dice así el verbo de Dios ha habitado esto está Ireneo hablando ha habitado en el hombre y se ha hecho hijo de hombre para acostumbrar al hombre a alcanzar a Dios y para acostumbrar a Dios a habitar en el hombre conforme al beneplácito del padre y aquí está usando Ireneo está usando el término hijo de Dios de la forma de que muchos han entendido no la forma que Jesús la ocupa de sí mismo que lo ocupa como un ser celestial Ireneo lo está ocupando como que es una persona normal un ser humano con voz y ojos Ireneo se apoyó también en Galatas 4.4 para rechazar el docetismo que varía entre otras cosas a no dar importancia oiga bien Marcos a los acontecimientos de la historia de la salvación y parte de esto es que Jesús tuvo familiares si Jesús tuvo familiares él es como él es un humano normal ya y una frase sí una frase que se usaba que usaba también los padres de la iglesia era que decían lo que no se asume no se puede salvar no sé si así se dice pero o sea si Dios no toma si Dios no se hace humano en una manera completa ¿no? al punto de que hasta tiene abuelos al punto de que tiene hasta tías primos ¿ok? Juan el Bautista sí Juan el Bautista ¿entiendes? entonces no podría salvar la humanidad en su totalidad por eso por eso era importante de que Jesús tomara el cuerpo porque así como Atanasio dice si él no toma el cuerpo él no puede morir por nosotros entonces como dice Luis lo interpreta de esta manera prestó la muerte de nosotros aquí está Ciber Saulo gracias por estar viendo ayer también vi tu video estaba yo en el almuerzo de mi trabajo y dice aquí hola Luis bendiciones yo estoy de acuerdo con el término teotoco sin embargo no piensas que es tanto extremo acusar de herejía a alguien que no tiene claro la doctrina de la unión hipstática mi respuesta es esta puedo llamarle yo hereje al testigo o llamarle yo hereje entonces al como se llama al al unitario puedo llamarle yo hereje o podría mejor dicho podría llamarle hereje al 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 mormón porque ellos no entienden esas cosas yo creo que sí yo creo que yo soy aquí sí aquí sí que yo creo que soy más radical no sé si viste el video de ayer que hice donde donde cité a Tito 310 donde dice que al que ande con estas cosas al que ande de divisiones en hieresis en energías hay que amonestarlo una y otra vez y después desecharlo después dicen en 1 Corintios capítulo 15 versículo 33 que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres y no más recuerdo aquí cuál es la reina valera o la oliva de las américas pero una de las dos dice las malas compañías corrompen las buenas costumbres y ahí está hablando acerca de aquellos que se están juntando con aquellos dentro de la iglesia que están negando la resurrección por lo tanto dice que no hay que juntarse con esas personas y finalmente leí también José finalmente tené ese pensamiento y finalmente también leí lo que dice en 2 Juan capítulo 1 que solamente tiene un capítulo versículo 9 al 11 donde dice que al que no traiga esta doctrina no hay que aceptarlo y dice que no hay que aceptarlo en la casa y ni hay que saludarlo porque el que lo saluda se hace cómplice de las cosas que están haciendo entonces yo creo que yo entiendo de que ahora queremos no ser tan tajantes pero la Biblia bueno al menos como yo como la aquí está la cosa de una vez más como la iglesia ha entendido estos textos como yo los entiendo eso es un mandato de la Biblia y yo estoy en toda mi libertad a ponerlo en como se llama en función José mi respuesta sería bueno si estas personas no tienen claro la unión hipostática que se callen porque no porque tienen que hablar ellos son portavoces de posiciones antibíblicas y hay que y hay que tratarlo bien y hay que tolerar todo eso la gente tiene la la noción de que bueno un poquito de un poquito de levadura no no va a dañar toda la masa no como me acuerdo como pero si Jesús era muy muy veamos lo que Jesús hacía veamos lo que lo que Pedro lo que Pablo le hizo a Pedro cuando cuando Pedro se salió de las normas se salió de la ética cristiana Pablo fue y lo confrontó ya pero si ellos si ellos no tienen claro las cosas por lo menos que que tengan la humildad y decir sabes que no entiendo esto pero la cosa es de que estas personas vienen con con las espadas envainadas y vienen burlándose de 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 uno que sostiene estas 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 enseñanzas entonces no es de que no no muestran esa ese deseo de de aprender y por eso de que a veces pues si cae mal cae mal porque estamos tratando aquí de de la persona de Cristo y esto es un tema que siempre siempre han traído división pero así es la naturaleza de la verdad es de que divide se divide entre la verdad en sí y y y la mentira y estos son temas metafísicos no solamente estamos hablando lingüísticamente no solamente estamos diciendo ok maría es la madre de dios pero eso no más lo digo pero no lo creo no esto tiene que ver con con nuestro con la fe cristiana ok con la salvación con la salvación exacto y y como y como acabas de decir yo me como se llama eh eh yo yo me yo me he contactado con un personaje el que me pidió que no hablar de él eh que no lo mencionara y yo le llamé y le mandé mensajes y toda la cosa y no solamente una vez un puño de veces y no pues no 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 el malo soy yo el esclavo el esclavo el esclavo de cómo se llama de de los concilios soy yo el que no entiende soy yo el que igual yo al preguntarle ella dónde estudiaste vos entonces y tanto que sabes no no te voy a decir bueno entonces se hace un dime que te diré y yo no eh simplemente yo sigo yo sigo la biblia una vez más si resablo lo que te lo que te dije eh lo que lo que mencioné ayer en el video eh Timoteo 310 lo lo podemos lo podemos poner en en acción el día de hoy sí o no eh primero de con ellos 1533 lo podemos poner en acción sí o no eh el eh primer el segundo de juan uno nueve al once lo podemos poner en acción sí o no si la biblia me da a mí esa esa libertad yo lo voy a poner en acción ¿por qué? porque a mí lo que me interesa es esto y también dice Tito 1 1 10 dice porque hay muchos rebeldes habladores vanos y engañadores especialmente los de la circuncisión a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben uno de ellos de su propio profeta los cretenses dijeros siempre mentirosos malas bestias glotones o sea y es cierto si ya lo he oído este testimonio es verdadero por eso repréndelo severamente para que sean sanos en la fe pero estos no quieren estos no quieren no prestar atención a mitos judaicos y a mandamientos de hombres para que se aparte bueno en fin así que ahí hay otro hay otro mandato cuando me decís no piensas que es tanto extremo no para mí no es extremo para mí es lo que la vida dice que es extremo que es extremo yo reconozco que es extremo pero es lo que la vida dice y es extremo pero es el mandato del señor ok soy la otra pregunta para para hermanos Saulo o Saúl si si la biblia dice por ejemplo si la biblia dice en Mateos 13 dice no es este el hijo del carpintero no se llama su mamá María y sus hermanos Santiago José Simón y Judas ok la cita que cita es esa por favor esa es a Mateos 13 55 al 57 sigue acaso no están todas sus hermanas aquí todas sus hermanas aquí con nosotros entonces de dónde sacó este toda esta sabiduría y poder y ellos no podían aceptarlo no podían aceptarlo que suena suena familiar eso claro pero Jesús les dijo se se honra a un profeta en todas partes pero nadie es profeta en su propia en su propio pueblo y en su propia casa entonces a Saúl yo yo menciono este este pasaje ok si yo te digo si tú mi pregunta es crees que esta es esta es la palabra de Dios ok y si tú crees eso entonces no hay problema el que niega que María no es la madre de Jesús o la madre de Dios que está negando que este pasaje es bíblico simple y debemos tolerar a tales personas bueno y sigue también el tema es que el orientalismo y el arrianismo son afirmaciones que claramente contradicen las escrituras pero hay ciertas sutilezas en la unión hipostática que no son claras en la Biblia para mí son claras el problema es este que que nos cuesta a mí me costó bastante entender todo eso yo no niego que eso pero yo no yo no me paré enfrente en la clase del profesor ah usted está equivocado no el profesor por eso son dos años de teología pero son dos años de teología en cuatro semestres uno le enseñan a entrelazar las 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 doctrinas en cambio estos hermanos estos novatos estas personas que se la llevan de apologistas no han cruzado jamás teología nunca nunca han tenido esa como como vos mismos estás diciendo hay muchas sutilezas no nunca han cruzado filosofía nunca han cruzado la historia de la iglesia por eso vuelvo a repetir cuando una persona me dijo ah teoto conviene de los gnósticos y y y y Ireneo está luchando contra los gnósticos con respecto a ese mismo punto entonces cuando estas personas y uno les dice y que sos un católico sos un ignorante como vas a entablar una conversión con eso esa gente ya está empecinada y para mí para mí esa gente ya decidió para dónde eso va a ir ya decidieron ya decidieron que se van a ir como es al como es en el Salvador al chimbolero ya y a veces puede decir uno bueno este como se dice la 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 falacia del slippery slope no la falacia de la 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 colina que desliza no sé cómo decir sí que va se va deslizando poco a poco a poco a poco y así se va y dice no puede ser una falacia sí pero a veces a veces o sea a veces esa es la dirección que la gente lleva primero aceptan ¿me entiendes? oh el teotocos es no es no es bíblico mañana con qué otra cosa van a venir y van a decir de que no es bíblico y pasado mañana qué otra novedad van a traer y ahí nos vamos ¿cómo se llama? es es y es cierto es un desarrollo es que no es que yo no yo no creo que es un desarrollo filosófico más bien lo que dice el comentario que dice aquí Cyber Saulo es que la cómo funciona la la unión no no necesariamente ¿me entiendes? es no es algo que se puede entender fácilmente ¿me entiendes? pero sí este se tiene que se puede hacer distinción ¿no? entre las dos naturalezas pero no se puede dividir no se puede decir ok porque si si uno dice María no es la madre de Dios entonces ahí estamos dividiendo las dos naturalezas eso es lo que estamos diciendo ¿ok? es que y eso sí y eso sí es un argumento filosófico en el sentido de que que el que una cosa lleva a la otra eso es filosófico pero muchas personas no tienen ni esa capacidad y una vez más esta persona de que estaba diciendo de que de que teotras gnóstico estaba haciéndose también mofa de eso de que de que la el silo ¿cómo es? los el uno el ¿cómo es que se dice? silogismo el silogismo está errado me dijo dijo esta persona yo dije no el tu silogismo es el que está errado pero en fin esa es lo que pasa si recordemos que también pero pero mira si les hablo y es que ahorita me olvidó tu nombre y ahorita no y ahorita y ahorita no no tengo fotógrafo así que estoy del teléfono denle en like por favor si está gustando esto denle un corazón si está en Facebook sigan comentando yo aquí sigo poniendo mientras José habla yo voy a hacer esto lo voy a comentar y este audio y esto va a estar en audio también listo dentro de unas cuantas horas solo que le tengo que quitar la computadora a mi hija ella tiene un Chrome pero porque yo no mi computadora algo tiene algo tiene que pasar pero gracias a Dios que Dios nos ha dado estos medios también para poder usar suscríbase al canal de José Villalobos y yo y como se llama para que ustedes puedan evitar caer en estas herejías amén es la cosa sexta también porque si vamos a decir que es muy difícil el 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 como se llama esto también vamos a tener que decir que Nicéa no dijo todo lo que se tenía que decir necesitamos el otro los otros concilios dos más para poder entender que Jesús quien era Jesús Éfeso Calcedonia y cuál es el otro concilio donde se declaró que sin ningún lugar a dudas el Espíritu Santo era 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 Dios no me recuerdo ahorita no me recuerdo ahorita está el bueno puedo citar aquí el concilio de Jerusalén el primero el Nicea Constantinopla Éfesos Calcedonia Constantinopla la dos ese fue la el segundo sí uno y dos y Nicea ok también dos ajá sí Nicea el cuatro concilio de Constantinopla Constantinopla el primer concilio ya ese pues ya es ya es para otro lado el último el último el último concilio económico que todos los todos los cristianos aceptamos tanto los occidentales los protestantes y los romanos los romanos aceptan todos los demás pero pero es el los siete primeros económicos económicos y el último fue el que el iconoclasta el por qué se podían se podían tener sí porque es que ese ese se podía tener imágenes en dentro de la iglesia el cosa de que digamos yo ese concilio a mí no me gusta porque soy bautista pero ni modo dijeron muchas cosas que también tienen razón entonces en fin el punto pero no estamos hablando de esos concilios pero mi punto es este de que si vamos a decir que es muy difícil entender la unión hipostática y por eso es que se necesitaron dos concilios para eso la trinidad es igual la trinidad es igual porque no podemos decir que es bien tan claro que en un concilio se arregló todo no verdad después y por eso es que no tenemos la unión con los orientales porque los orientales insisten de que de que en Nisea se dijo que el Padre el Espíritu Santo y el y Jesús y el Hijo venía procedían del Padre entonces después se arregló eso y en otro concilio y ahí es donde ya es lo que nosotros creemos los occidentales creemos que procede tanto el Espíritu Santo procede tanto del Padre como del Hijo y esa es una esa es una cosa que llegó llegó al cisma verdad entonces y quisiera seguir leyendo Ireneo se apoya también Galatas 4.4 por rechazar el docetismo que llevaría entre otras cosas a no dar importancia a los acontecimientos de la historia de la salvación en efecto negada la realidad de la carne de Cristo se niega también la realidad de los misterios de su vida dice desde su primer momento ya voy por la página 18 la marilogía se utiliza para reafirmar las verdades cristológicas se equivocan argumenta Ireneo quienes dicen que él Jesús no ha tomado nada de la virgen en efecto si el primer Adán hubiese recibido su plasmación de la tierra gracias al arte de Dios y al nuevo Adán no la hubiese recibido de María gracias también del arte de Dios yo quiero leer lo que dice ahorita en la página 18 dice esto Ireneo si no ha tomado de un ser humano la sustancia de la carne ni se ha hecho hombre ni hijo de hombre ni hijo de hombre ahora bien si no se ha hecho lo que somos carece de importancia el que haya sufrido todo el que haya sufrido todos admitirán que nosotros somos un cuerpo tomado de la tierra y un alma que recibe el espíritu de Dios el bro de Dios ha llegado a hacer esto recapitulando en sí su propia criatura y esto recapitular Ireneo pone bastante fácil en esto y por esto confianza que es el hijo del hombre y proclama bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra Mateo 5 y el apóstol Pablo en la carta a los cálatas dice abiertamente que Dios envió a su hijo nacido de una mujer no por medio de una mujer sino nacido de una mujer y aún más en la carta a los romanos dice con respecto a su hijo nacido del linaje de David aquí está la cosa aquí están los abuelos aquí están los abuelos de Jesús entonces entonces aquí pero solo déjame ya faltan dos los líneas aquí según la carne dice constituido hermano nacido del linaje de David según la carne constituido hijo de Dios con el poder según el espíritu de santificación tras la resurrección de entre los muertos Jesucristo nuestro Señor de otro modo habría sido inútil también ser su bajada a María en efecto para qué habría bajado a ella si no hubiese tenido que tomar algo de ella José sí ahí en Mateo 5 que habla de David por medio de la parentela de José es que Jesús viene a ser familiar de José ¿me entiendes? y también podemos aplicar la ley las leyes que yo expliqué anteriormente con este artículo que cité al principio el artículo de este hermano Joseph Fleischman estas cosas no se ven en la Biblia pero pero si se pueden observar también hay hay siete citas bíblicas que nosotros que nosotros usamos aquí en este pasaje por ejemplo Job 3 12 Génesis 50 23 Génesis 33 en donde el padre tiene que reconocer al hijo para que ese hijo llegue a ser parte de la comunidad llegue a ser parte de de sí de la nación de Israel por eso al al José reconocer a Jesús como como hijo está haciendo ahí la conexión de Jesús con a David ¿no? el hijo de David eso y aquí aquí me gustaría lo que dice el comentario que está comentando aquí el autor dice es obvio que Ireneo está entendiendo a el Dios de Gálatas 4 el 4 4 explícitamente como Dios padre y aquí de nuevo no estamos diciendo que María es madre de Dios padre ni de Dios Espíritu Santo estamos especificando que es madre de Dios hijo la segunda persona de la Trinidad y eso es parte de la humillación de Cristo es parte de la humillación de Cristo entonces bueno en fin le hace Filipenses 2 versículos 6 al 11 el paralismo con el primer Adán refuerza esta intelección el primer Adán es moldeado por el padre que utilizó el verbo y el espíritu como sus dos manos en consecuencia en consecuencia el segundo también es moldeado por el padre de tierra virgen y esto fíjate José nunca lo había entendido bien que así como agarró la tierra y se hizo al hombre María es humana también también hecha de tierra y por lo tanto como se llama está volviéndose a ser una nueva creación esto ya lo había leído antes pero nunca lo he entendido hasta ahora dice ya ven uno va entendiendo por eso estos temas no los hablo tanto antes porque yo no los entendía bien veo algo que no me suena me esfuerzo a ir a estudiarlo y ya lo voy entendiendo gracias shout out por los mil pesos yo me imagino que son mil pesos de allá de Chile ok aquí está dice el paralismo con el primer Adán refuerza esta interacción el primer Adán es moldeado por el padre que utiliza el verbo y el espíritu como sus dos manos en consecuencia el segundo también es moldeado por el padre en tierra virgen o sea María el pasaje que estamos considerando es quizás es más sintético de todos los de la marología irene ireneana comienza con el tema de la recapitulación sigue con el de los dos Adanes y la forma en que Dios el padre la plasma de tierra virgen tierra virgen carne virgen se eleva hasta la dimensión soteriológica de la encarnación el verbo tiene que ser hijo de hombre para salvarnos y aquí en el clima de la argumentación aduce a Gálatas 4.4 en compañía del texto trinitario romanos 1.3.4 el siguiente pasaje es que he citado Gálatas 4.4 también se encuentra en un contexto de recapitulación esta vez tiene lugar en el argumento de Génesis 3.15 la descendencia de la mujer pisará la cabeza de la serpiente y dice así así pues argumenta Ireneo hablando de sí mismo el señor ha recapitulado en sí mismo esta enemistad haciéndola hombre nacido de mujer Gálatas 4.4 y pisando su cabeza la de la serpiente como ya hemos mostrado en el libro presente entonces José es como que está haciendo eco eco es un eco de Génesis 3.15 en Gálatas Pablo está haciendo eco de lo que iba a pasar exacto entonces cuando yo leí eso dije wow Ireneo es un gigante Ireneo ¿me entiendes? y por eso es de que a veces da lástima que de que la gente no haya leído estos grandes hombres es no sé no entiendo y Claudio ya te vi ahí Claudio Claudio de Chile ya viste que Ireneo cuando dicen ah la teología reformada bueno o sea más que todo calvinistas lo que están queriendo decir José Ireneo ya lo estaba haciendo desde antes esta clase de lectura ya la estaba haciendo antes de Ireneo así que dice que dice aquí una de las últimas una de las últimas como se llama y por favor vos vas a leer tertuliano José dice una de las últimas grandes citas que hace el autor de Ireneo dice así pues recapitulando todas las cosas en sí mismo ha recapitulado también la guerra contra nuestro enemigo ha desafiado y vencido aquel que en Adán nos había conducido como esclavos y le aplastó la cabeza como dice Génesis 3.15 y hasta ahora en efecto se profetizaba de aquel que debía nacer de una mujer virgen es que lo que pasa es que esto ya estaba profetizado en Génesis 3.15 y aún así la gente lo cuestiona siendo llamándose cristianos bueno hasta ahora en agosto en efecto se profetizaba bueno aquí está nacido una mujer según la semenancia de Adán habría acechado la cabeza de la serpiente esto es la descendencia de la que habla el apóstol en la carta a las Gálatas la ley de las obras fue establecida hasta la venida de la descendencia para la cual se había hecho la promesa Gálatas 3.19 y aún lo dice más claramente en la misma carta cuando pues llegó la plenitud de los tiempos envió Dios a su hijo nacido de mujer Gálatas 4.4 ya que el enemigo no habría sido vencido con justicia si quien lo venció no hubiese llegado a ser hombre nacido de una mujer lo que vos dijiste lo que no se toma no se puede redimir entonces esto todo esto venía y termina esa sección pero porque uno y el mismo y aquel porque uno es el mismo es aquel que es en el principio nos plasmó y al fin del mundo envió a su hijo el señor puso en práctica su precepto naciendo de una mujer Gálatas 4.4 aniquilando a nuestro adversario llevando a la perfección a hombre según la imagen y semejanza bueno y por último lo último que subraya aquí en la página 20 la justicia argumenta Ireneo iniciando una consideración de que durará siglos exige que puesto que el diablo venció al hombre quien la quien la quien le venza será también un hombre Cristo naciendo de de mujer recapitula en sí mismo la historia humana y por esa razón vence con justicia al diablo o sea que él ve esto es una cosa es una de las teorías de expiación que después yo he hablado de eso que a quien le pagó el diablo a quien le pagó Dios al diablo o sea que Jesús pagó el pecado pero a quien al diablo a Dios a quien entonces pero aquí la cosa es esta de que tenía que ser hombre y nacido de hombre y entonces en contra de los gnósticos que decían que no que María no que ahora tertuliano lo va a mencionar Valentino que también a este personaje le dije que era valentiano entonces o sea que yo estaba sacando todos estos términos yo sé yo entiendo de que mucha gente se enoja conmigo que yo estaba diciendo que sos hereje sos hereje sos hereje y después me dicen pero yo no soy nestoriano pero por qué decís exactamente las palabras nestoriano por qué por qué promover las palabras las palabras de Valentino por qué hablas de docetismo por qué negas que Jesús fue un un personaje histórico entonces si no si no sos valentiano docetino nestoriano eutiquisto y que más y arriano entonces por qué decir lo que ellos dicen y aquí y aquí y el hombre está aquí documenta cómo José vos lo leíste cómo muchos de estos personajes llegaban a esas a esas a esas herejías que yo he mencionado porque tenían el tropezadero del teótocos o sea puedes hablarnos de tertuliano por favor y vas haciendo las las páginas como yo para ayudarme a mí ok voy a empezar la lectura sobre lo que dijo tertuliano es tertuliano entonces el texto el texto paulino en tres tratados pero me iba a decir algo rapidito fíjate que nosotros todo este trabajo que estamos haciendo Luis todo el trabajo que los los padres de la iglesia escribieron los concilios todo eso me hace recordar de unas palabras de Dante Alighieri Dante dijo una vez dice non vice pensa cuánta sangue costa esa 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 ya humillame 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 es es que es que no quieres tomar mis clases de apologética introducción de la apologética así y a dónde la estás dando José y 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 ¿sos cómo se llama? ¿sos certificado apologeta? ¿sos certificado apologeta? ¿sos como todos estos apologetas que andan hablando hablando peleando entre ellos mismos? y y y y ¿dónde estudiaste? el espíritu no afrer no yo tengo que tomar clases de ellos y luego me luego vengo a enseñar mis clases ya ok sí y y sólo duran cinco minutos mis clases qué galán y son cincuenta dólares en los cinco que nadie piensa o nadie medita cuánta sangre ha costado la fe. Nadie ve el trabajo, el arduo trabajo que todos estos santos de la iglesia han puesto, han dedicado sus vidas, y a la gente le vale. Vienen y quieren, con una con unas palabritas, quieren hacerse maestros, ¿no? Y eso es un peligro. Entonces, comenzamos la lectura de Tertuliano. Tertuliano aduce el texto paulino en tres tratados. En el De carne Christi para apoyar la realidad de la encarnación y el De virginitmus valendis para defender la virginitas in concepciones de Santa María. y en el adversus marcionum para dejar claro que el Dios que envía al Hijo es el Dios de la creación, es decir, el mismo del Antiguo Testamento. Hay aquí un pasaje paradigmático de 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 carne y Christi. dice vuestra turtuosidad en tan grande es tan grande que incluso intent intentáis eliminar la misma sílaba ex aquí está aquí está lo que dije aquí está lo que dijo José talidad de preposición y utilizar en cambio otra que que en esta forma casi no es no no se encuentra en las Sagradas Escrituras decís que ha nacido per virgine non ex virgine et in vulva non ex vulva no tengo la traducción de ahí pero es de la bueno lo primero es por medio de la virgen y no de la virgen y la segunda es la segunda si no lo entiendo el latín ahí et in vulva de fuera de la vulva no de de la vulva de vuelta ex de fuera entonces el problema siempre es ese la preposición ex ex es el problema de 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 estas personas que ellos la quieren ellos es igual como aquel que dijo que teotoco significa tal cosa porque lo quiere él lo va a aceptar si significa eso cosa que no significa así que nunca lo va a aceptar pero el mismo problema tanto Ireneo y Tertuliano están viéndonos en los herejes los herejes no toleran que dice la que que la preposición ex que es de de no no es por medio de sino que es de es un genetivo de la de que nació de mujer no por medio de la mujer y ese es el problema que ellos quieren cambiar el quieren corregir a Pablo el al inspirado por Dios lo quieren corregir para para que su su herejía o su su creencia sea se pueda justificar y eso entonces no no quiero hacer nada nada gráfico aquí pero pienso que Tertuliano está hablando de la parte de la parte de la reproductiva de la mujer femenina reproductiva Pablo impone silencio a estos gramáticos diciendo envió Dios a su hijo hecho de ex ok hecho de de mujer ex hecho de mujer galatas 4 4 acaso dice per muliere o in muliere ok esto está dicho con mayor cuidado ya que Pablo dice factum mas que natum al decir factum recordó también la afirmación verbum caro factum este Juan 1 14 y ahí está citando el latín y esto y esto se los recuerdo a ustedes mis queridos amigos y aquellos que están interesados a estudiar teología mi latín es muy muy limitado porque yo no me yo no soy experto del padre de iglesia a mí no me requirieron aprender latín pero así es al nivel de que José y yo nos movemos cuando se escribe académicamente ese es el problema de de algunas cosas quizás aquí Guido está aquí Guido nos pudiera ayudar es aquí cuando en el caso mío cuando yo leo los los eruditos solo tiran el griego y ellos ellos creen que están hablando con gente que no necesita que los traduzcan aquí aquí necesitamos que los traduzcan aquí vamos a ver aquí y aquí ahora el griego ok tertuliano tiene presente explícitamente José ahí quiero que vos lo leas porque para que la gente no diga que yo me invento todo tertuliano tiene presente explícitamente a Valentín al que llama apóstata y hereje platonizante ok apóstata y hereje platonizante entre otras cosas entre otras cosas ya pero Luis en realidad volviendo a este hermano Cyber Saulo tal vez tal vez él tendría que empezar a leer más no y este tal vez no 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 mira el problema es este José si yo conozco a Cyber Saulo yo he hablado con él yo he estado también en uno de sus programas él tiene un espíritu menos contencioso que el de nosotros eso es todo eso es todo eso es todo y yo lo reconozco no todos tenemos este don no todos y es un don José porque tenemos vos sabes todo lo que hemos aguantado las críticas y las condenaciones y todo eso y no toda la gente soporta eso porque hay veces yo digo para qué voy a echar más gente encima pero esto es esto yo esto sí esto lo estoy yo creyendo que es una cosa de vida o muerte bueno en fin ya pero yo pues yo yo este soy estudiante de nada más nada más de John Ward Montgomery y él es él es bien bien tajante él es súper tajante o sea que en el mundo de la apologética Joe Ward Montgomery aquellos que lo hemos mencionado antes es más es más alto que William & Craig aún y él no anda con él no anda con tonteritas él si sos hereje te dice que sos hereje y ahí acabo para él y quizás nosotros hemos aprendido de él eso y hay diplomacia sí pero también hay que decir la verdad si no vamos a decir la verdad entonces como dije yo anteriormente ah entonces yo no puedo decir que otros son herejes porque 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 no están no son no se consideran parte de los evangélicos pero a los que no son evangélicos si les digo hereje no el hereje ese hereje siendo evangélico siendo lo que sea me acuerdo ok entonces son no solamente la llamada apóstata y hereje platonizante entre otras cosas por negar la verdadera carne del señor al igual que en algunos pasajes de irineo la cita de galatas 4 4 viene precedida por una cita de juan 1 13 tertuliano le dedica a ella un largo comentario concretando concretamente todo el capítulo anterior con el comentario de juan 1 a 13 tertuliano refuerza dos cosas frente a los valentinianos la primera que la expresión ex deo natus est está referida referida exclusivamente a Cristo a Cristo y no a un peculiar nacimiento de los gnósticos la segunda que la expresión quinon ex sanquinibus se refiere al nacimiento de Cristo verdadero y original al mismo tiempo si el verbo se ha hecho carne asiste insiste tertuliano es por voluntad de Dios cuando se dice que él no nació ni de la carne ni de la sangre no se está diciendo que no que no las tomase verdaderamente del seno de su madre sino que no nació del acto de la carne nació de la voluntad de Dios creo que aquí este si me llamó la atención cuando dice de acto de la carne o sea no era de la voluntad de Dios no de la carne o sea que no fue porque como dijiste cuando vos quisiste a Adrián tu hijo vamos a ser Adrián bueno yo yo voy a confesar yo así le dije a mi esposo vamos a ser un hijo vamos a ser Adrián entonces ahí está la cosa que no fue acto Jesús su carne no viene de un acto sexual entre hombre y mujer sino que viene de acto del Espíritu Santo exacto o sea no fue o sea es que pierde entonces todo el sentido de lo que está hablando Gálatas 4.4 porque Gálatas 4.4 nos regresa al huerto del Edén donde Dios hace esa promesa del proto evangelio donde promete que la la simiente de la mujer va a derrotar a la simiente de la serpiente no está hablando aquí de de María está hablando de Cristo o sea madre de Dios está exaltando a Cristo no a María ok seguimos más aún hiciste Tertuliano utilizando el argumento ex absurdo ok para qué habría bajado el espíritu a la matriz de su madre sino para tomar carne de ella la pregunta en este contexto se encuentra el texto que hemos citado y que resulta muy claro para la la para un latino y también para los gnósticos leí bien eso verdad sí 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 ahí está la cosa que argumentaban con tanta eficacia eficacia y eficacia igual como muchos yo reconozco muchos de estos apologistas tienen más eficacia de miren como yo soy como Biden ya viste pero yo soy presidente ok aunque te duela pero yo también tengo ese problema de pequeño no podía pronunciar las palabras no podía tartamudear demasiado y y y y estas personas estas personas que son apologistas hablan mejor que yo pero como dice Pablo aquí la cosa no es quien quien habla mejor aquí la cosa es quien tiene más conocimiento y aquí me gustó lo que dijiste este este texto se encuentra el texto que hemos citado y que resulta que más claro para un latino también para un latino va para vos y también para los gnósticos que argumentaban que con tanta eficacia ceñiéndose del significado exacto de las preposiciones ec 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 la están queriendo cambiar ec no es teótocos teótocos quiere decir esto yo acepto teótocos y yo lo defino así 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 acepto teótocos igual esto igual los gnósticos los gnósticos también decían ec no es ec ec no quiere decir lo que quiere decir de o de afuera de quiere decir por medio de ya ok está bueno ya cambiado entonces entonces seguimos como como hace era Cleón en su comentario al evangelio de San Juan el ex paulino de de gálatas cuatro cuatro razón a tertuliano impide que se pueda utilizar la expresión per virgina como una coartada para no aceptar la verdadera encarnación del verbo a la preposición ex se suma el el uso del verbo factum dice tertuliano aferrado a la traducción latina el cuerpo de cristo ha sido hecho de la de la materia de su madre la la compara la comparación de gálatas cuatro cuatro con Juan uno catorce no hace más que reforzar la idea el verbo ha nacido de Santa María porque ha sido hecho de ella igual más claro pues no no sé cómo pero el texto del de virgenibus velandis está dedicado a defender la virginidad de Santa María y es de una claridad meridiana meridiana la cuestión es ahora dejar claro que el uso del sustantivo mujer no implica que se esté negando la virginidad de Santa María veamos ahora si el apóstol mantiene las las la significación de este vocablo como génesis aplicándolo al sexo de forma que llame a María mujer como el génesis llama mujer a Eva escribiendo a los gálatas dice envió Dios a su hijo hecho de mujer galatas 4 4 consta consta que ella fue virgen aunque Evión se resista Evión era otro hereje los Evionitas resista a aceptarlo ok entonces hablando de otros ahora recuerdo que el ángel Gabriel fue enviado a la virgen pero la llama bendita entre las mujeres no entre las vírgenes bendita tú entre las mujeres Lucas 1 28 sabía el ángel que la mujer era virgen sabía el ángel que el Dios que la mujer era virgen en el libro quinto de adversos marcionen tertuliano muestra que cuando San Pablo menciona a Dios se está refiriendo al Dios creador no hay más que que un Dios en el capítulo 4 tertuliano defiende la unicidad de este Dios de hecho de hecho se está refiriendo a Dios padre argumentando que el Dios que es dueño de la creación es dueño también de los tiempos y que él es también quien ha enviado a su hijo y al espíritu cuando llegó el momento de que se cumpliese el tiempo envió Dios a su hijo Gálatas 4 4 ciertamente aquel que es también el Dios de los tiempos de los que consta el siglo el que también ordenó las señales de los tiempos los soles las lunas los astros las estrellas el que finalmente dispuso y anunció la revelación de su hijo al final de los tiempos en los últimos tiempos se manifestará el monte del señor Isaías 2 2 en los últimos tiempos derramaré mi espíritu sobre toda carne dice Joel 2 28 pertenecía a pertenecía hacer que que se cumpliese el tiempo aquel aquel mismo al que pertenece el comienzo y el fin de los tiempos para qué envió a su hijo para redimir a los que estaban bajo la ley esto es para transformar los caminos tortuosos en rectos y los ásperos en suaves sigue según Isaías a 44 para sí para que para que pasasen las cosas antiguas y surgieran las nuevas la ley nueva desde Sion y la palabra de Dios desde Jerusalén Isaías 2 3 para que recibiésemos la adopción de hijos ciertamente las las naciones que no éramos hijos él ciertamente será la luz de las naciones y en su nombre esperarán las naciones así pues para que fuese cierto que nosotros somos hijos de Dios envió a su espíritu a nuestro corazón a nuestros corazones que clama abba padre galatas 4 6 desde otro punto de vista al de Irineo y en el tipo en el en el típico estilo polémico de tertuliano he aquí una visión de galatas 4 4 al 6 enmarcada en la historia de la salvación y en la teología de las misiones trinitarias el padre es el dueño de los tiempos en su comienzo en su final y en su plenitud este padre envía al hijo y al espíritu para hacer llegar los tiempos nuevos es decir para convertir a los hombres en hijos de adopción la unidad del misterio trinitario y de la historia de la salvación descansan en la unidad de Dios padre el tuliano insistirá citando también galatas 4 4 en la unión entre el entre la misión del hijo y la del espíritu más aún en el adversos marciano escrito ya en su periodo montanista insistirá en que la misión del hijo tiene como finalidad la misión del espíritu Cristo es el dador de los carismas fue enviado por el padre para que diese estos dones a los hombres Efesios 4 8 especialmente al espíritu dice tertuliano volviendo a citar a joven 2 28 ok se fijan de que de fijan de que siempre de que todos los antes de leer yo me leí esto hasta ayer y ahora y antes de José vos vos has seguido todo este argumento antes de que yo lea todo esto yo decía de que sos marcianista sos valentiano sos gnóstico todo esto todo esto lo que le han dicho esta gente este problema no es nuevo y eso es lo que yo quiero que entiendan y acepten esta gente por eso como si versalo cuando vos decís de que de que hay gente que no entiende bueno lo estamos enseñando estamos demostrando de que este problema viene de de lo desde el segundo siglo pero no el equivocado somos nosotros el equivocado es la iglesia si quieren hacer su secta que se vayan a hacer su secta pero como se llama pero no son parte de la iglesia si no están dispuestos a aceptar la historia y como y como ya vimos no están ni dispuestos a aceptar que Jesús tuvo parientes tanto hermanos primos abuelos mucho menos van a estar dispuestos a aceptar lo que diga un historiador de otra cosa de que para ellos es catolicismo o sea que estamos estamos fregados aquí en el cristianismo latinoamericano estamos muy fregados que personajes que tienen elocuencia en hablar eficacia en hablar son los que están tomándose como líderes y como defensores de la fe y lo que están haciendo son confundiendo las personas y a estas personas nos llama el apóstol nos llama en como leí anteriormente en Timoteo hay que como se llama dice porque hay muchos rebeldes desabladores vanos y engañadores especialmente los de la circuncisión a quienes es preciso tapar la boca porque están trastornando familias enteras enseñando por ganancias deshonestas cosas que no deben pues esto es lo que está pasando esto es lo que está pasando dentro del del evangelicalismo latinoamericano desgraciadamente y nuestros enemigos o nuestros contrincantes en este caso que el apóstolismo romano simplemente ahorita tienen problemas no niego muchos no están contentos con Francisco así que todos todos tenemos problemas de X índole así que pero este problema que es de mi campo protestante a mí me aflige yo no lo no digo bueno hermano no discutamos sigamos adelante no 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 porque vamos a terminar mal bueno vamos a orígenes yo José vamos a apurar yo voy a solo leer cosas que tengo highlight porque si no el bien grande ya llevamos hora y media y gracias a aquellos que están viendo no ha bajado de 40 personas y es que tenemos hasta 50 y salgo y les doy gracias como se llama que ustedes están viendo abajo en las notas van a encontrar un link donde está las notas en youtube o también que sale ahí en facebook está un link para este artículo que estamos leyendo para que ustedes lo puedan descargar es gratuito es un artículo de 22 años atrás y es un artículo académico no es una cosa no es un artículo que lo escribió cualquiera de la calle también les invito que me dejen un like que vean el canal de José Villalobos también ahí tiene un interesante debate entre James White y y y y William Craig y Stratton también y William Craig esos son buenas cosas para que ustedes vean que en el caso de William Craig y James White son dos apologistas James White es James White es ni modo James White pero pueden ver como William Craig se desempeña es una buena cosa también les invito a que si ustedes quieren hacer videos como yo estoy haciendo ahorita que se hagan parte de TubeBuddy ahí también hay un link abajo donde ustedes pueden aprender cómo trabaja TubeBuddy en español también lo tienen y así haciéndose ustedes miembros a esto me ayudan a mí porque así ya puedo yo tener acceso a cosas a más cosas así y también no se olviden de que gracias aquí hay dos personas que han dado dinero a Maravi Christian gracias allá en España y hay otro aquí que por alguna otra razón no lo puedo ver ahora solo veo a Maravi en este momento ahí sabe pero había otro que también que de Chile dio dinero muchas gracias los shout outs aquí o los aportes aquí en Superchats aquí durante este este video les agradezco mucho y igualmente está Patreon y Paypal para que nos ayude las citas de orígenes y orígenes fue el primero que usó el término teótocos y eso lo dice Sócrates historia eclesiástica siete treinta y dos así que ese fue el primero ya para él murieron al año dos treinta y cinco así que en el segundo siglo y al tercer siglo ya vemos esa palabra no la encontramos con Cirilo como muchos nos quieren hacer creer que eso pasó dice tras Ireneo el siguiente autor que nos detenemos en el ámbito griego es Orígenes las citas de Gálatas cuatro cuatro cinco que hace Clemente de Alejandría no son especialmente significativas Orígenes se los hace con frecuencia con intereses diversos la Biblia patrística aduce hasta unos cincuenta lugares analizaremos los analizaremos agrupados por temas bueno la enseñanza mariológica primero estoy solo leyendo las partes subrayadas que yo el señor haciendo hincapié en que el apóstol dice expresamente nacido de ex una vez más vimos como Ireneo y como como Tertuliano tuvieron que que luchar o explicar como los herejes querían cambiar las preposiciones Tertuliano lo hizo Ireneo lo hizo y sigue en este caso Orígenes haciéndolo también entonces esto es esto no es nuevo una vez más yo le pedí a José que hiciéramos este artículo para que podríamos ver que todas las objeciones que yo estoy haciendo y que José ha hecho en contra de los que están objetando teótocos todas esas objeciones y los que ellos proponen todo esto ya es ya salido en en la historia todo esto es histórico ellos porque al decir yo no soy un historiano porque entonces repetí lo del historio nunca he leído un historio estás influenciado por ese modo de pensar entonces porque yo lo que quiero demostrar es de que no es porque el hijo ve él se creerá en cosas no ya todo está escrito todo está hecho yo simplemente repito lo que ya está así que dice bueno dice aquí el señor haciendo hincapié que el apóstol dice expresamente expresamente nacido de ex de María y no por medio de día María ex y día aquellos que han aprendido griego saben las preposiciones dependiendo de que son genetivos posesivos etcétera genetivos dativos depende de cómo se va a traducir esto es sumamente importante por eso no podemos decir teótocos yo acepto teótocos y se define así no 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 es que no vamos a cambiar porque alguien viene y es como que esté lloviendo y diga yo quiero yo para mí está está soleado pero está lloviendo y es un hecho no lo podemos cambiar entonces esta es la forma de personas esta forma de pensar no es nuevo orígenes al página 24 el antepenúltimo párrafo dice orígenes se fija también en la preposición ex de Galatas 4.4 para mostrar al mismo tiempo la verdad de la encarnación y la verdad de la virginidad de Santa María inaugurando también una línea exegetica duradera y aquí es donde responde a Cibersalo cuando dijiste que no que no hay tanta no 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 hay tanta exégesis sobre este tema hay exégesis lo que pasa que cuesta encontrarlo porque hay que tomar tiempo y hay que saber dónde ir a buscarlo hay una abundante exégesis del tema y por eso es que ya lo damos por terminado este tema ya está hecho ya está trillado entonces nosotros simplemente ok la exégesis de los padres de la iglesia vamos a ver lo que ellos dicen él dice lo hace considerando Galatas 4.4 a la luz de 1 Corintios 11.12 y bien interesante José pues así como la mujer procede del varón ec de nuevo por medio de de la mujer así el varón por medio de la mujer de día así el varón por medio de la mujer comenta orígenes quizás surja alguien y se oponga a lo que venimos diciendo sobre la mujer y el varón objetándonos lo que el apóstol dice de Cristo hecho de mujer bajo la ley hecho bajo la ley Galatas 4.4 no dijo hecho por medio de la mujer pienso que se ha de responder así es conveniente decir que todo hombre que ha sido hecho por medio de la mujer ya que antes de nacer por medio de la mujer tuvo su comienzo en el varón estamos hablando del semen estas personas no tenían pelos en la lengua de Cristo en cambio puesto que no tiene el origen en su carne en semen de varón se dice con rigor que fue hecho de mujer pues a ella esto es a la mujer se le atribuye el origen primero de la carne de Cristo por esto dice el apóstol con todo derecho que fue hecho ex muliere y no por muliere ex no por entonces no podemos cambiar y yo se lo dije también a esta persona que lo menciono no podemos cambiar las reglas del juego a medio juego por si vas perdiendo ah no vamos a quemar ahorita las reglas no la cosa no es así es mover la el poste la portería la portería exacto es la falacia y eso lo encuentro yo en muchos de los de las apologetas ahora y mire el hecho el hecho de que la vez yo critiqué y tuvo mi agarrón con Santiago Alarcón no quiere decir de que como se llama de que de que yo solamente lo critico a él y no es que yo crea que yo soy el único que sepa o que vos crea aquí tenemos testigos nosotros traemos traemos a los testigos históricos el hecho de que estos personajes no los no los citen es porque no quieren leerlos o porque los que pusieran católicos o porque simplemente no saben leer según orígenes en el caso del señor del señor es su madre la que merece la partícula ex ya que es de su carne y no de la carne de ningún varón de donde extrae Dios la carne de Cristo ok la plenitud de los tiempos y aquí no aquí solamente dice en la página 26 José el primer párrafo dice la plenitud de los tiempos no está entendido en un sentido divergente lo que ya hemos comentado sino convergente como comenta C. Blanc la razón de fondo de este pensamiento originiano es salir al paso de aquellos que piensan que al Dios del Nuevo Testamento es distinto y más grande que del Antiguo Testamento estamos hablando de marción ya y de los gnósticos orígenes presenta los gnósticos y especialmente a marción dicho vale la redundancia y lo refuta exaltando la figura de Moisés y de los profetas los cuales no solo ha deseado ver lo que habían de ver los apóstoles sino lo que habían visto y precisamente porque lo han lo han visto han podido anunciarlo yo hice una yo hice una observación de que este personaje dijo de que de que de que toda la idolatría proviene del Teótocos y que hice yo le dije sos marcionista porque eso decía lo mismo esto lo mismo decía marción entonces cuando me dicen yo no soy marcionista pero pero argumentas como marción yo no soy un historiano pero argumentas como un historio entonces por eso dije cuando negamos esto caemos caemos como en un foso de nunca parar de herejía tras herejía tras herejía tras herejía y lo que le dije es esto desde el Antiguo Testamento el tercer mandamiento el segundo y tercer mandamiento nos nos manda a no hacer imágenes ya tenemos esos mandamientos nosotros no o ya no vas a reconocer en el Antiguo Testamento ese es el problema con estos personajes bueno ahorita y aquí viene que otra cosa que tengo subrayada en la página 27 en la mitad de la página aquel que al llegar a la plenitud de los tiempos fue enviado por Dios para nacer de una mujer y nacer bajo la ley Galatas 4.4 estando bajo la ley que da el mandamiento honra a tu padre y a tu madre para alcanzar la felicidad Éxodo 20.12 puesto que yo he tenido más padre que el Dios de los cielos dice que todo derecho yo honro a mi padre entonces la plenitud de los tiempos se refiere aquí a la plenitud alcanzada en la historia de la salvación es decir a su momento culmen en contra encontramos esta expresión utilizada de este mismo sentido en las humilías sobre Jeremías y en las humilías sobre Josué la unidad de Dios finalmente este es el último punto orígenes también utilizas Galatas 6.4 para defender frente a Marción la unidad entre los dos testamentos y esto también es una crítica que le ha hecho a los supuestos apologistas que ellos hacen una división entre el Dios del Nuevo Testamento y el Dios del Antiguo Testamento y dicen que son y dicen que son apologistas cristianos esto es lo tremendo y después dicen que leí ahora en la mañana en uno de los comentarios que vos escribiste que una de las que yo que yo critico bastante que no menciono el nombre pero critico dice ay me están atacando como no te vas como no te vamos a atacar como yo no te voy a atacar si de gas si lo que lo que vos afirmas es lo que Marción y los gnósticos afirman y después vienen y dicen ah me están atacando bueno no quien te manda quien te manda a ser marcionista vea así lo vemos en su comentario a la presentación del niño en el templo vaya aquellos que dicen que no que no que todas estas cosas las las bueno la historicidad de Jesús Lucas 2 22 24 argumenta orígenes Dios el Dios padre del del Nuevo Testamento hace nacer a su hijo sometido a la ley esta ley no puede ser más ser la del dimiurgo y una vez más aquí entramos a filosofía y a y a y a y a y a la como se llama al pensamiento gnóstico los gnósticos creían que dimiurgo era uno de los aeones y los aeones que son 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 desprendimientos de un Dios que va un Dios menos 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 entonces el dimiurgo es el Dios que se le se le atribuía al nombre ese a Yahweh o al Dios del Antigüestamento en efecto cómo podría el Dios bueno del Nuevo Testamento someter a su hijo a la ley de un Dios malo dice aquí citamos dónde están los que no reconocen el Dios de la ley y afirman que no es él sino un Dios diferente al que ha sido revelado por Jesucristo en el Evangelio habrá que pensar que el Dios bueno habría sometido a su hijo a la ley del creador a un poder enemigo a un poder que no hubiese otorgado al mismo más aún ha sido hecho hecho bajo la ley para rescatar a quienes están bajo la ley Galatas cuatro cuatro cinco y someterlos a otra ley que acaba de ser mencionada en el texto orígenes también es consistente es consciente de que el texto de Galatas cuatro cuatro reafirma la verdad de la carne de Cristo y aquí yo puse abajo en orígenes con Celso Celso despreciaba la doctrina cristiana este estoy leyendo el fútbol José 39 Celso despreciaba la doctrina cristiana entre otras cosas porque estimaba ridículo el pensamiento de que Dios hubiera podido tomar carne humana según nosotros contesta orígenes insistiendo que la en la en la verdad de la encarnación o sea que el teótocos y todo estos y todo este argumento eso lo que está salvaguardando la verdad de la encarnación él ha tomado ciertamente un cuerpo ya que ha nacido una mujer Galatas 4 4 eso está en orígenes contra Celso equilibrio 1 sección 70 el sentimiento el sometimiento a la ley finalmente vamos a ver no ya no digo nada ahí ok entonces ya llegamos a la página 29 faltan 16 páginas quisiera leer esto José de Niseo a Éfeso de Niseo a Éfeso el periodo que medía entre Niseo y Éfeso está lleno de grandes teólogos y exégetas hasta el punto de que se le domina la edad de oro una vez más Ciber Saulo por eso te decía cuando decís que estas cosas exégeticamente esto se le conoce como la edad de oro exégeticamente voy a decir algo Luis o sea ya y como vos decís Ciber Saulo una una gran persona y este pero tal vez tal vez este hay que decirlo de esta manera la las primeras los primeros 400 años de la iglesia son los más importantes en la historia de la iglesia porque de ahí salen las primeras herejías y de ahí salen las defensas ahí salen las apologéticas las polémicas o consecuentemente la apologética y las polémicas no es lo mismo es diferente pero se dieron en esos tiempos ok entonces por eso es importante leer esos años la patrística es de suma importante de suma importancia porque nos enseña a nosotros cómo la iglesia lidió con estos con estos falsos maestros con esto con la filosofía griega y y una la gente tiene sospecha que la la iglesia primitiva usaba mucha filosofía era porque tenían que luchar contra los gnósticos tenían que usar el vocabulario de él las las categorías de ellos para 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 defender las verdades bíblicas por eso lo hicieron pero esa idea de que de que el cristianismo fue influenciado por el por el pensamiento griego eso no lo vamos a aceptar eso 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 no es así exacto bueno y aquí también eh eh quisiera recomendar ahorita que estamos hablando hay biblia de estudio buenas eh alguien ahí mencionó algo de eso eh pero la biblia que va a sacar clic acerca de los libros de la biblia de los padres de la iglesia donde nuestro amigo amigo del show nuestro amigo de nuestro programa eh 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 Jesús Jesús Amora él es contribuyente de ahí él eh él ahorita me escribió eh y dice que te va a dar clases si querés de 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 latín ok o sea Jesús porque Jesús está tan humillado de tu mala de de tu mala y pésima y paupérrima pronunciación de latín que me escribió y me dijo como que dice eh eh dice va voy a dar clases de pronunciación de latín clásica a a a a José ya viste te la va a dar a vos solito ya viste ya dijo ya dijo así que así que ya el ya para que veas que como se llama que 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 ya te destruye latín entonces las palabras que yo estaba leyendo no 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 era latín para nada no es que está hablando en lenguas está hablando en lenguas está hablando en en vivo y en directo está hablando de José bueno eh yo yo tengo este este pequeño librito aquí voy a tener que si yo yo no yo 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 nunca he estudiado latín para serle sincero yo yo como se llama eh tengo que también hacer eso pero que ya es cuando se haga depende de lo que vaya a hacer dice aquí bueno las líneas maestras de la lectura de Gálatas cuatro cuartos están ya establecidas por Ireneo y orígenes y permanecerán permanecerán inalterables aunque eso sí ampliando los temas y recibiendo nuevas aplicaciones teológicas eso es lo que hacemos nuevas aplicaciones teológicas enumeramos brevemente los matices que siguen apareciendo en la exégesis griega intentando evitar repeticiones y nos detendremos en la exégesis de tres grandes autores latinos San Jerónimo San Ambrosio y San Agustín que muere a las vísperas a las vísperas del concilio de Éfeso bueno eh empiezo con Apolinar José y después le da voz al otro ok ok dice las citas de Gálatas cuatro cuatro que hace Apolinar y Apolinar es un hereje son bien elocuentes de la problemática subyacente a su cristología e introducen un elemento nuevo el intento de virtuar el sentido obvio del texto paulino lo mismo que encontramos ahora teótoco significa esto porque para que a mí me parece que significa esto no eso es de virtuar lo que ya tenemos de Éfeso y de Calcedonia la primera cita se encuentra en un pasaje donde Apolinar parece aceptar que el cuerpo de Cristo es celeste es como es como es como esa es como menos te acuerdas que menos de los menonitas creían de que como se llama de que de que la carne era celestial también así que aún los anabaptistas tenían este este como se llama esta herejía así que yo no tengo ningún problema de reconocer que aunque yo me que yo me como se llama me me identifico más con los con los anabaptistas también hay herejes ahí como también los tienen luteranos pero no le digan nada jose ok se encuentra un pasaje donde Apolinar parece aceptar que el cuerpo de Cristo es celeste y que y en el que se contrapone la expresión juánica bajo bajo del cielo Juan 3 13 con la Paulina nacido de mujer bajo del cielo nacido de mujer o sea están usando la escritura y dice aquí el germen desde el inicio es llamado justamente señor que feo que feo pero así hablaban esta gente así hablaban estos personajes así que que feo pero aquí el germen desde el inicio es llamado justamente señor también según el cuerpo y es y en esto difiere de todo de todo otro cuerpo en efecto cuando fue concebido en el seno no lo fue separadamente de la divinidad sino unido a esta según lo que dijo el ángel el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra con su sombra por lo tanto lo que ha de nacer de ti se llamará hijo de dios lucas 1 35 se trata por lo tanto de una bajada del cielo y no solo de un niño nacido de mujer nacido bajo la ley galatas 4 4 ya que ninguno sube al cielo sino el que ha bajado el cielo el hijo del hombre Juan 3 13 no es exacto definir ese cuerpo como una criatura ese cuerpo es del todo indivisible de aquel de quien es cuerpo él participa también del apelativo del increado y el llamado dios dice según apolinar cristo ha nacido por medio de santa maría no ex santa maría no de santa maría a una vez más maría me entiende lo que estoy diciendo maría no como se llaman y aquí ya viene cristótocos también ya viene la palabrita viene detrás de eso no ex santa maría se ve que las precisiones de san basilio no eran extemporáneas apolinar vuelve a citar 4 galatas 4 4 en el ad sorry jesús pero es que yo también lo puedo pronunciar bien junto a una frase que causará más tarde verdaderos quebrantos al ser usada por civilo de alejandría que desconoce su origen y su sentido primogenio la única naturaleza encarnada del verbo de dios y aquí hay una hay una cita pero pero quisiera quisiera decir esto dice apolinar al contrario no hay más que una naturaleza encarnada del verbo de dios aquí ya va el problema no hay dos naturalezas dice apolinar hay una la cual debe ser adorada como una única adoración junto con su carne la confusión de naturalezas es palmaria y el sentido monofisita del párrafo salta a la vista en este contexto yo no leía así que por eso di la cita y porque ya me quiero apurar Galatas 4.4 entendiendo en su sentido obvio sobra los cita apolinar por el prestigio del texto citado por Ireneo y Basilio para dejar claro la verdadera maternidad de Santa María desde luego el sentido paulino del texto está cambiando está cambiado hasta el punto de que se está hablando de una de un nacimiento por medio de no de un nacimiento que consiste en que el cuerpo de Cristo es modelado de la carne virginal entonces esto esto es serio esto es serio y estos son los argumentos que nos dan los apologistas cristianos de ahora la lectura de los antiquianos Galatas 4.4 con relativa frecuencia ah sí sería Boba si querés lo lees ok Galatas 4.4 es citado con relativa frecuencia por Teodoro de Tarso Teodoro de Mapsuethia Nestorio y Juan de Antioquía nuestro amigo Nestorio en efecto es muy adecuado para defender la integridad de la naturaleza humana del Señor Teodoro utiliza el texto paulino para declarar que la humanidad del Señor es completa Pablo dice argumentada argumentada argumenta Teodoro que nació nació que nació de ella un hombre ¿querés que lea la cita ahí? sí 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 porque aquí lo tengo subrayado y aquí al final pongo un signo de que no es icuo vamos a ver aquí me escribiste algo ya sí talo ah ya ok ok lo voy a leer yo por el momento entonces lo voy a leer yo por el momento dice ciertamente Pablo no enseñó que el Dios verbo al hacerse carne y ser formado fuese un niño nacido de la Virgen sino que dice que el hombre que nació de María fue enviado para nuestra salvación en efecto Dios no envió a su propio hijo para que naciese sino que sino al que ya había nacido o sea que viene después la cosa lo envió para nuestra salvación para Pablo se trata de una determinación en torno a quien ya ha nacido de María pues cuando vino la plenitud del tiempo así pues quien estuvo bajo la ley quien estuvo sin circuncidar quien fue educado según la costumbre judaica acaso el hombre que nació de María acaso esto se dice del Dios Verbo o sea que él está haciendo ya la división que cuando dice la Biblia que Jesús creció en conocimiento cuando era niño y él él dice aquí que no que adentro estaba el Cristo el Dios Verbo ese ya sabía todo pero él pero pero y lo vuelvo a decir quien fue educado el que fue educado fue el hombre no el el Verbo o sea que habían dos personas dentro de Jesús y aquí está el problema del nestoranismo aquí está el problema de Núñez por eso por eso lo vuelvo a decir lo que pregunté en Twitter ya sabemos si se arrepintió de lo que dijo y recordemos él enseña en seminarios allá en los Bautistas del Sur entonces yo no sé que si algún colega le va a tener que decir otras cosas y decir bueno miren la regué me equivoqué disculpen ahora las cosas las tengo más claras y sigo aquí la distinción entre hombre y verbo es palmaria nos acercamos a la concepción nestoriana más bien estamos en sus antecedentes cuando se dice que el verbo no es engendrado de María sino que lo que nace de María es un hombre que después es enviado para nuestra salvación por eso aquí está la cosa cuando Jesús llegó a ser Dios o cuando el verbo entró en él en ese cuerpo a ese hombre y no el verbo hay que atribuir lo más humano de Jesús valga la redundancia ¿cómo puede ser educado el verbo? no será más exacto pensar que y José ahorita está en una llamada por teléfono no será más exacto pensar que quien es educado es el hombre Jesús nacido de María a quien después se le une el verbo y una cosa que quiero que quiero que quiero afirmar aquí es esto Jesús la Biblia dice en hebreos que Jesús aprendió aprendió como hijo si alguien me puede dar la cita porque ahorita yo sé que están hebreos aprendió obediencia como después aprendió obediencia vamos a ver obediencia vamos a ver hebreos sin cocho y aunque era hijo aprendió obediencia por lo que padeció entonces ahí quien aprendió el verbo o el verbo que estaba adentro o Jesús en la carne pues la Biblia dice que simplemente el hijo eso es lo que pasa ese es el problema con estas personas de que de que de que confunden las dos es una persona con dos naturalezas no son dos personas y dos naturalezas y aquí aquí si yo le yo le doy la razón a cibersaulo de que es bien difícil entender esto hay que ser discipulado pero el problema con los hermanos que yo me o con las personas que yo me estaba juntando no quieren ser discipuladas entonces no se les puede ayudar dice aquí el párrafo deja claros los antecedentes de Nestorio y el porqué de sus dificultades cristológicas con respecto al título de Teótopos es la misma concepción cristológica que encontramos en Teodoro de Mopsuestia el texto no necesita comentarios dice oigan esto así pues el verbo asumió a un hombre perfecto procedente de la descendencia de Abraham y de David descendencia oigan aún los propios estos herejes decían o aceptaban de que Jesús tenía descendencia tenía abuelos algo que hablamos al principio ya son dos horas hace dos horas que vamos a hablar de esto y eso es lo primero que se objetó que si Jesús tenía abuelos y yo demostré que sí con la Biblia está en Mateo y ahí están esto pueden ver en los comentarios arriba lo mismo de aquellos dice de David como se declara en la Sagrada Escritura siendo por naturaleza lo mismo que aquellos de cuya semilla procedía hombre perfecto en cuanto a la naturaleza compuesta de alma intelectual y carne humana a este hombre que era igual estoy en la página de 32 José a este hombre compuesta de alma intelectual y carne humana a este hombre que era igual a nosotros por naturaleza modelado por el Espíritu Santo en el seno de la Virgen pero aquí viene ya aquí viene el tropezador hasta ahorita estaba bueno hecho de mujer hecho de mujer y nacido bajo la ley en forma inefable el verbo se le unió a sí mismo o sea que no habían como se llama las dos aquí hay dos personas no hay dos no solamente dos naturalezas ese es el problema con semejante concepción es imposible llamar con rigor a Santa María Madre de Dios su maternidad sobre el hombre Jesús es clara pero el verbo se le ha unido se lo ha atado a sí mismo no es que es un ademán es como un huevo es como un huevo Teodoro utiliza aquí el verbo sinapto después de nacido después de nacido o sea que es como un adopcionismo que estamos viendo aquí por tanto esa humanidad a pesar incluso a la virginidad de su madre no puede decirse con rigor que sea humanidad de Dios toda la novedad de su naturaleza estriba solo en esto y con esto termino José después te lo doy de vuelta dice con las palabras hechos de mujer Galatas 4.4 el apóstol enseña que él ha entrado a este mundo por medio de la hembra de una hembra conforme a la ley de los hombres y esto lo subrayé el hecho de no haber sido engendrado por un varón sino solo por el Espíritu Santo en el seno de la madre esto es por encima de la naturaleza humana por encima de la naturaleza humana quiere decir que aquí ya es un tercer ser ya no es ni Dios ni hombre sino ya viene siendo otra cosa pero también Eva existió de Adán y su origen difiere del origen de todos los hombres ha sido ha sido hecha sin comercio sexual es raro como hablan esta gente de una costilla en consecuencia es que lo que pasa es que yo me imagino vos conociste a mi abuelito José y mi abuelito yo lo quiero mucho pero si él me oye hablar así después me hubiera dicho vamos a comercializar no que nos frieguen pero esa gente como hablaba sin comercio sexual de una costilla en consecuencia poseía con Adán la naturaleza común porque había recibido de él la naturaleza es así como debemos entender lo que es nuevo en nuestro Señor Jesucristo algo nuevo algo nuevo no es segundo Adán pero es algo nuevo que él sin varón ha sido hecho de una mujer por el poder del Espíritu Santo dice bueno yo aquí termino el problema no es mariológico sino estrictamente este lo dice el página 33 el último la última oración del primer párrafo el problema no es mariológico sino estrictamente cristológico algo que hemos venido diciendo 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 y diciendo el modo de unión entre el verbo y el hombre de Jesús por eso que Teotocos nos salva de muchos problemas porque ahí cerramos los perros le dicen las tuercas las ponemos si en Éfeso se pusieron las tuercas en Calcedonia se como así se amarraron no como así se pusieron más cuando uno le da la vuelta a la tuerca para ponerla que más para socarla socamos para que el bote este no se no se no se hunda vienen estos apologistas latinos y también también hay otros de habla inglesa que son iguales ellos lo que están haciendo es con la otra cosa la están haciendo así chaca 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 para unirnos el barco y yo me opongo a eso ok y sigue en el historio ahí sigue una cita en el historio que yo creo que vale la pena leerlo porque esto es lo que enseña nuestro amigo la historia en el que rechaza abiertamente lo que podríamos llamar la teología de las misiones divinas envió Dios a su hijo Galatas 4 4 ya que ya que era inconveniente ver la naturaleza de la divinidad entre los enviados Pablo ya anciano gozando de Cristo Señor de todos y conociéndolo con mayor verdad y fluidez dice envió Dios a su hijo hecho de mujer Galatas 4 4 el hijo de Dios ha nacido Dios verbo y hombre en consecuencia lo que dio a luz sea sea llamada madre de Dios Teotocos a causa de la unidad a causa de la naturaleza del hombre antro o tocos pero puesto que no quieres señalar no quieres señalar ambas cosas con un solo una sola palabra me refiero al Dios y al hombre no la llames Cristo tocos mira que solo me me distingo de ti por esta palabra sino que cuando llames a la virgen Teotocos te acuerdes de llamarla antropotocos no quites la economía que es lo más importante de nuestra salvación envió Dios a su hijo hecho de mujer hecho bajo la ley a Nestorio le parece excesivo que Dios pueda ser enviado ahí está la cosa ahí ya van ahí ya van José esto es claro cuando ahí ya van malentendiendo la Trinidad o cuando dicen María no es madre de Dios porque no es madre del Padre es que no estamos hablando de eso y Nestorio también malinterpreta eso cuando decimos que Dios es enviado en la persona de Jesús al seno de María y aquí a la tierra bueno seguí José solo quería aclarar eso seguí que el hijo tenga que ser enviado exclusivamente en cuanto hombre la Nestoriana unión moral entre las dos naturalezas saltan a la vista de ahí que aunque se pudiese llamar a Santa María Teotocos teniendo presente esta unión posterior al nacimiento de Jesús lo mejor es llamar antropotocos la habilidad dialéctica de Nestorio no logra encubrir su deficiencia teológica y aquí hay mucha deficiencia teológica con estos pseudo apóstoles dios pseudo apolojetas en efecto a Santa María se le llama Teotocos con toda propiedad y esto mirando a que engendra exclusivamente la naturaleza humana de Cristo y es que en el seno materno la naturaleza humana de Cristo es ya la naturaleza humana de Dios pues el verbo está unido hipostáticamente a ella lo lo llama llamativo de Nestorio es precisamente que rechace como inconveniente que Dios pueda ser enviado haciendo tantos textos habiendo tantos textos del Nuevo Testamento que habla de la misión del Hijo y del Espíritu Santo o sea también habiendo tantos textos Luis tantos textos la gente sigue negando esta realidad que María es la madre de Jesús Jesús es Dios por lo tanto por lo tanto María es la madre de Dios de Dios la segunda persona de la Trinidad sí claro pero si se considera con rigor no resulta tan extraño Nestorio está hablando de que la naturaleza divina la que es enviada sin caer en la en la cuenta sin caer en la cuenta de que quien es enviada es la persona divina no la naturaleza oh viste eso es importante entonces no se envía no se envía la naturaleza sino que la persona divina sencillo bien sencillo bien sencillo sí terminamos nuestro recorrido por las antioquinos precisamente en Juan de Antioquía que en acerca del 433 firmará con San Cirilo la fórmula de unión cerrando así la crisis abierta por Nestorio y que el concilio de Efesos no logró cerrar en su momento se encuentra en una carta de Nestorio a Nestorio a Nestorio a Nestorio persuadiéndolo persuadiéndole a que acepte la Teotocos igual como yo igual como yo que le he llamado bastante si le he llamado bastante gente que persuadiéndolo pero no yo soy el malo yo soy el el fin el pasaje es una magistral página cristológica estructurada sobre la kenosis del verbo si no se acepta que María que Santa María es madre de Dios argumenta tampoco se acepta realmente el anonadamiento del verbo o sea la humillación de Cristo eso es lo que dije Filipenses 2 6 al 11 es que si quitamos esto que es tan central es como el juego ese de que se pone el Jenga el que se pone así el que se va a poner y si yo quito una cosa se va a ir todo para abajo y eso es lo que pasa eso es lo que están haciendo estos personajes pero ciñámonos 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 pero ciñámonos a la cita de gala y eso José te entiendo porque a veces también yo cuando nosotros nosotros solo leemos en inglés y cuando leemos cosas en español y más que este es un español de España es diferente así que por eso repito necesitamos a Jesús Zamora pero Jesús Zamora solo nos ve por su ausencia nos ve de lejos no llegamos a su nivel todavía las sagradas escrituras nos afirman sobre toda la clemencia de Dios para con nosotros cuando muestran cuando muestran que el único y y sempitiva sempiterno hijo de Dios nacido antes de todos los siglos ha nacido también de la sagrada virgen de forma impasible el divino apóstol intenta mostrar esto cuando dice envió Dios a su hijo hecho de mujer Gálatas 4.4 se muestra aquí claramente que el mismo hijo unigénito de Dios salió salió a la luz desde la virgen con un maravilloso nacimiento como he dicho hace un momento y si la virgen es llamada Teotocos a causa de este maravilloso nacimiento pues es llamada así realmente por ellos no comprendo por qué hemos tomado esta cuestión que no es necesaria lo digo con con tu permiso contra nosotros y como ves contra la paz eclesiástica esto no son problemas de ahora no a mí yo sé yo sé si es algo que me está llamando a que yo a que yo me calme a que yo pero este problema ya se vio una vez y se y sale de nuevo y y bueno en este caso como 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 estoy probando esto ya se habló se habló se ha se ha se ha trallado y todos los problemas de de herejía que estoy viendo en estos pseudo apologetas los los hemos documentado acá están documentados acá en la historia por los en los escritos de los propios padres de la iglesia entonces yo no soy experto de la de la de la patrística si hice un poco patrística con con Jesús Zamora él es experto en eso él es experto pero pero yo no soy experto pero un semestre de patrísticas es suficiente para tener nociones de lo que los padres de la iglesia saben o enseñan entonces yo tengo una noción esto este problema me ha hecho ir no necesariamente a las fuentes primarias siempre porque no tengo tiempo pero al menos buscar personas que citan esas fuentes primarias y que nos están dando las porciones que son necesarias para discutir este este tema porque yo no tengo tiempo para estar leyendo las las fuentes primarias pero ese es el punto de todo esto y José yo no sé si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo sí ojalá que sí definitivamente el último cosa ahí José porque ahí de vuelta y déjame leer a mí Cirilo porque a Cirilo le han tirado hasta hicieron hasta hicieron un video acerca de él y sí Cirilo no es santo de inducción pero tampoco era para para condenarlo así va ya ok ¿quiere que lea? sí, sí que San Cirilo utiliza Galatas 4.4 siete veces y en un variado no, no, no el último el último de tu el último de tu sección cuando terminaste a Juan de Antoquia porque yo quiero que la gente oiga Juan de Antoquia le parece una cuestión inútil y contra la misma historia del discutir en torno a la Teotocos pero él ha utilizado correctamente la comunicación de idiomas ok ya estamos hablando de mi lenguaje es el verbo el que nace de Santa María desde esta perspectiva es obvio llamar a la Virgen Madre de Dios Juan se apoyó se apoyó en Galatas 4.4 para mostrar la identidad entre el Hijo Eterno del Padre y el Hijo de María una vez hecho esto la discusión sobraba lo lógico era era firmar con Cirilo la fórmula de unión como como hizo bueno vamos a ir apurándonos José se tiene que ir dentro de poco y yo voy a leer San Cirilo Alejandría que murió en el año 4.44 San Cirilo utiliza Galatas 4.4 siete veces en un variado contexto teológico el primer texto tiene una gran importancia para conocer el pensamiento cristológico de San Cirilo y cuando decimos San Cirilo no era tan santo pero ni modo así lo conocemos y su rotundo diferencia con Apolinar de la Odisea a pesar de haber utilizado la célebre fórmula única naturaleza de Dios verbo encarnado dice así ahora bien el hecho de que no dijo que nació a través de ella sino que nació de ella ex refuta la herejía de Apolinar que dice que Cristo pasó por la virgen como por un canal y esto es lo que también algunos de los que se han opuesto al que otros lo han dicho y apologetas entre comillas porque lo tengo que decir que es entre comillas porque no cómo van a ser apologetas si están diciendo y repitiendo los mismos argumentos de los herejes de los primeros cuatro o cinco siglos cómo en qué cabeza cabe todo eso llamarse apologeta que te llame un debate yo voy soy una apologeta bautista pentecostal o evangélico y después y lo que están repitiendo son y se ponen a y se ponen a debatir José contra otros herejes unitarios o lo que sea y claro pues hereje contra hereje se está dando duro y nadie entiende nada y son apologetas evangélicos por Dios entiendan yo no sé cómo pueden ustedes y vea mi expresión yo no sé cómo ustedes pueden aceptar todo esto mis hermanos y mis hermanas que en realidad creen que creen en las escrituras José esto es un es un problema grande por eso mira ves ahí mi nombre José S. Villalobos yo no me pongo apologista ¿entiendes? porque va a llegar un tiempo Luis que la palabra apologista va a ser una palabra una palabra con muchos se puede decir va a ser negativo eso sí exacto como la palabra gracias a todo a toda la bola de de pseudoapologistas que andan corriendo para arriba para abajo tienen canales de YouTube mucha gente lo sí y no es que no es que yo quiera que a mí me sigan miles de personas es que tenés celo José tenés celo sí eso puro celo ¿cuántas veces nos han dicho eso? cuando nosotros cuando nosotros criticamos a nuestro pastor que era que era una persona muy cuestionable en moral en las enseñanzas nos decían lo mismo que teníamos envidia al pastor ok y lo mismo me dice vos tenés envidia al apologista tal háganme un favor le tengo envidia ¿a qué? a lo ignorante que es y ahora y ahora y este escrito leyendo las propias palabras de él y aquellas personas que los que los que los se pusieron en contra estamos leyendo que nosotros no estamos inventando no es cosa personal que ataques personales si sos hereje sos hereje eso no es ataque personal si decís que si hablas exactamente como Nestorio como Valentín como Gnóstico como los docetistas como Apolinar sos hereje cuál es el problema que yo te diga el hecho de que vos no sepas esto y que tu pastor nunca te haya enseñado o que vos no tengas la menor idea de lo que estás hablando y que y que y que no se justifica bueno no se justifica que digas ay por qué me ataca a mí personalmente porque sos hereje y si no te arrepentís pues aquí está la cosa entonces ese es el problema entonces dice aquí eh ahora bien dice dice el ahora bien el hecho de que no de que no dijo que nació a través de ella sino que nació de ella refuta la herejía de Apolinar que dice que Cristo pasó por la Virgen como por un tubo digo yo de otro y que y por un canal dice y que no tomó nada de ella tampoco el evangelista dice que nació por medio de ella sino de ella Marcos uno dieciséis esto es de sus de sus de sus santísimas sangres también el apóstol se refiere a este portento cuando dice envió Dios a su hijo hecho de mujer para Cirilo Galatas cuatro confirma la verdadera maternidad de Santa María esto esto comporta decir que Jesús ha sido formado no solo en sus entrañas sino de sus entrañas esto lleva consigo rechazo del pleno plantamiento de Apolinar de la odisea Cirilo deja claro ya desde el comienzo de su comentario de San Mateo pero aquí quiero leer aquí algo pues como escribe dice aquí desde luego las frases de los virgantes y dirigidas al centro del problema nestoriano aquí está Cirilo escribiendo pues como escribe el benenturado Pablo Dios envió a su hijo hecho de mujer bajo la ley Galatas cuatro cuatro así pues no decimos que el verbo habitó en un en un hombre engendrado a través de una mujer como ya había habitado en los profetas sino que celebra celebramos que la con justa alabanza la afirmación de Juan cuando dice que el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros Juan uno catorce pues así como el verbo hizo suya la carne venerable y la y santísima que tomó de la santa virgen y aquí esto lo lo tengo subrayado este párrafo y esto lo subraya más aún así también tomó todas las demás cosas que van juntas con la carne excepto el pecado excepto el pecado o sea que a mí me gusta que Cirilo afirma de que sí que había pecado en María excepto eso verdad como vos dijiste se toma lo que no se puede tomar lo que no se toma no se puede redimir ahora bien es propio de la carne en primer lugar ser en entrada de una madre ser en entrada ser en entrada de una carne bueno y ahí y aquí tiene otra cita que es súper larga dice aquí el verbo dice está este es el mismo ambiente teológico que enmarca la cita de Gálatas 4.4 que encontramos en la carta en la carta dirigida a los monjes en Egipto y a donde estaba ahorita a donde estaba Nestorio en Egipto pobrecito ahí terminó el verbo Dios tomó pues la semilla de Abraham y haciéndose para así un cuerpo tomando tomado de mujer se hizo partícipe de la carne y de la sangre hasta el punto de que yo no solo de que ya no solo es Dios sino que a causa de la unión enosis es también un hombre hecho semejante a nosotros es claro que el Emanuel está constituido por dos naturalezas la divina y la humana hay un solo señor Jesucristo un hijo verdadero y natural el cual es al mismo tiempo Dios y hombre no es un hombre deificado teopoteisis por eso te acuerdas allá en el capitólogo nunca has ido al capitólogo allá en Estados Unidos y te acuerdas que ves la potioisis de George Washington que lo hacen como Dios eso se llama la potioisis o sea Jesús no llegó a ser leificado como 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 los emperadores romanos no en forma parecida a quienes lo son por medio de la gracia sino Dios verdadero que se nos ha demostrado es una verdadera humanidad antropoía antropoía nos lo atestigua el apóstol Pablo con esas palabras cuando llegó la plenitud del tiempo envió Dios a su hijo hecho de mujer hecho bajo la ley para que redimiesa quienes estaban bajo la ley para que recibieran la adopción de los hijos pregunto quién es aquel que ha sido enviado bajo la ley del que afirma que has hecho que ha sido hecho mujer sino aquel que en cuanto Dios está sobre la ley y en cuanto hombre está bajo la ley para que pareciese que todo para que pareciese en todo a sus hermanos siendo pues claro y esto es lo que vos estás diciendo José en el principio lo dijiste no se puede tomar algo y no redimirlo si no lo toma no está redimido siendo pues claro que el verbo de Dios no se puede llamar Cristo si está separado de la carne también estará claro que y aquí lo subrayé aparte de que la santa virgen se llama con todo rigor madre de Dios teótocos Galatas 4.4 entonces ya de vuelta ya termino la cita de Cirilo dice sigue Galatas 4.4 el autor es utilizado aquí para justificar el empleo de teótocos ya que santa María es verdaderamente la madre del único sujeto de Cristo el verbo que ha sido enviado por el padre para hacerse uno de nosotros demanden todo menos en el pecado frente a Nestorio Cirilo insiste una vez y otra que la unicidad del sujeto en Cristo como la base para entender correctamente la doctrina de Galatas 4.4 sí pues según Cirilo en la impresión envió Dios a su hijo Pablo habría elegido la palabra hijo en vez de verbo esto es bien importante una vez más los términos todo es importante porque con la palabra hijo se puede designar lo divino y humano en Cristo mientras con la palabra verbo solo se podría designar lo divino nadie debe avergonzarse de llamar al hijo de Dios hijo de María lo que dijiste si es hijo de María que hace a María esto no injuria al verbo sino que muestra su gran misericordia y para terminar y José y dejarte ir dice aquí hay otra hay otra cita de Cirilo pero quiero leer lo que lo que escribe el autor del artículo dice aceptando que el verbo ha recibido por parte de Dios está en la página 37 de Dios padre de la misión de ser hecho en el seno de una mujer Nestorio tuvo que manipular el sentido oiga y esto es lo que y por eso que yo salté ante cuando alguien quería manipular la palabra teotokos quería y oiga lo que Nestorio quería hacer Nestorio tuvo que manipular el sentido obvio del texto para que no chocase demasiado con con su posición de esto se dieron cuenta los amigos de Cirilo así que José bueno te voy a dejar ir yo ya ya falta poco gracias por por estar aquí con dos horas y media conmigo gracias a aquellos que han estado también con nosotros aquellos que quieran hacerse parte del canal de José José Villalobos después voy a lo voy a poner su canal en las notas del video o si no lo pueden buscar por José S. Villalobos en YouTube también también hemos hemos en el calendario tenemos un debate ok primera vez que voy a debatir en público bueno en en español obviamente lo he hecho en en inglés pero esta vez lo voy a hacer en español en latín en latín imagínate no se entendiera esa pronunciación no me entendiera la de Jesús 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 ya 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 se muere si tenemos tenemos en el calendario para supuestamente mayo 7 sábado a las 9 pm centro hora del centro de aquí de los Estados Unidos voy a debatir con el pastor Eduardo Gutiérrez y vamos a hablar sobre el tema de creo que del Teotocos vamos a hablar si es si es correcto llamar a María la madre de Dios entonces los espero para que para que vean cómo me destruye este a Gutiérrez o tal vez este o tal vez yo pueda convencerlo pero no estos debates no se hacen para para destruir a nadie se hacen para para intercambiar ideas y para que para que la gente se informe ya ok ya entonces están pendientes de seguir a José quizás en Facebook para ver qué es lo que va a pasar con ese debate a qué hora se hacen en California en California creo que aparece que las dijo que nueve o tal vez las ocho de aquí de la hora de California ocho de la noche ocho de la noche eso sería la una la una de la tarde aquí en Australia y va a ser en el canal de cómo se llama meditaciones del pastor o sí Eduardo Gutiérrez bueno ahí lo vamos a anunciar en el en el en Facebook y este y vamos a seguir hablando de estas ideas Dios le bendiga ya pues ok José se va gracias entonces yo quiero terminar entonces con la exégesis latina los últimos los últimos párrafos aquí los padres de la iglesia los padres latinos utilizan cada vez más con frecuencia el texto de Gálatas 4 4 atendiendo a todos sus a todos sus extremos un ejemplo de ellos son San Gil Hilario de Potieis y San Ambrosio Hilario utiliza Gálatas 4 4 para reafirmar la perfecta la perfecta humanidad del señor y la verdad es su criaturalidad en cuanto al hombre dice por su bueno en el comentario de San Mateo hace eso por su parte San Ambrosio en el de Fide cita el texto para subrayar la doble generación del señor la temporal y la eterna distinguiendo entre genitum y factum en una forma que recuerda el símbolo de Nicea donde la cita 6 de Gálatas 4 4 recalca la verdad del cuerpo de Cristo y la verdad de la maternidad de Santa María la fuerza de la partícula ex una vez más de o de afuera de no le pasa desapercibida subraya también la unidad de sujeto en Cristo en atención a su envío por el Padre la consideración de Cristo como siervo a la ley que libera de la ley le sirve a San Ambrosio para defender que la iglesia heredera a la sinahoga y aquí este es otro tema que voy a hablar después entre unos días quizás alguien me ha invitado también a mí a no debatir sino a intercambiar ideas con respecto al supersesionismo y que el supersesionismo es esto que la iglesia hereda a la sinahoga o que que ya la reemplazó entonces ese es otro otro tema que vamos a hablar porque muchos dicen que no que ahí están los dos pueblos aún vigentes el pueblo gentil y el pueblo judío mientras que yo creo que Pablo abre bien claro acerca de eso y también dentro del judaísmo del segundo templo hay cierto supersesionismo o sea los de Qumran creían que habían reemplazado al templo y a todos la gente y Jesús mismo Mateo usa Oseas 11-1 Oseas 11-1 y también ocupa para dar ejemplos para dar ejemplos de Mateo que es judío de un evangelio que está específico para judíos también cita a Isaías 42 hablando del siervo del señor y el judaísmo hasta el día de hoy ellos creen que ellos son el siervo de Dios del señor en cambio Mateo judío se lo atribuye a Jesús pero eso es otra cosa la consideración de Cristo como siervo de la ley que libera de la ley le sirve a San Antonio a San Ambrosio para defender que la iglesia heredera la sinahoga este es el sentido de las citas de Galatas 4-4 en el exposito evangelio secundum lucam esta aplicación del texto Paulino introduce una novedad en la exégesis basta este ejemplo tomado del pasaje en que comenta de la frase todo reino dividido contra sí será desolado y dice esto bien interesante me gustó ya vamos así pues ya que el pueblo de los judíos está bajo la ley y también Cristo ha nacido de la ley según la carne secundum carne ex legge generatus como puede ser eterno el reino de los judíos que viene de la ley si es precisamente ese pueblo el que divide la ley desde el momento en que Cristo es negado por el pueblo de la ley mientras que está prometido por la misma ley así pues en cierto sentido la fe del pueblo judío se contradice a sí misma y al contrario si se divide y dividiéndose se destruye a muchos no les va a gustar eso porque porque a muchos les gusta lo judío extremadamente creo yo y eso que está hablando lo que lo está diciendo es uno que tiene esa desaludía yo bueno dice por último del hijo de dios leemos frecuentemente que según la carne ha sido hecho y creado pero conviene considerar su majestad precisamente en el hecho de que asumió la carne en favor nuestro de forma que consideramos el poder divino precisamente en la misma asunción del cuerpo como leemos que el padre creó el misterio de la encarnación del señor y lo creó también el espíritu también le creemos que Cristo creó su propio cuerpo lo crea el padre conforme está escrito el señor me creó pero yo ocho veintidós y en otro lugar envió a su hijo hecho de mujer bajo la ley Galatas 4.4 creó el espíritu santo todo este misterio según lo que leemos se encontró María encinta por la fuerza del espíritu santo Mateo 1.1.18 y aquí pues el que creó el padre y creó el espíritu creó también al hijo de Dios pues dice Salomón la sabiduría se edifica se edificó su propia casa proverbios 9.1 así pues el espíritu santo y acuérdense que sabiduría en nosotros cuando wisdom la sabiduría es lo que nosotros creemos que lo que está hablando en proverbios es Jesús así pues el espíritu santo se cree se creó que se que creó todo el misterio de la encarnación que está sobre la escritura sobre las criaturas como puede ser una criatura los primeros comentarios de la carta galatas finalizamos nuestro recorrido por la teología latina fijándonos exclusivamente en los tres primeros comentarios a este pasaje paulino contenidos en los comentarios directos a la carta de galatas ya no se trata pues del uso de alguna palabra de nuestro texto por fin teológico más o menos amplio sino que es el objetivo central de estos comentarios es el texto paulino mismo considerando en su conjunto y en su contexto o sea que esta gente estaba ha estado citando galatas 4.4 en argumentos no necesariamente en un comentario que ya voy a me voy a levantar y voy a ir a ver el comentario de en tira porque alguien me lo pidió así que lo voy a lo voy a poder presionar a ver aquí eh eh dónde está dónde está dónde está dónde está dónde lo puse ahora parece que lo tengo con galatas 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 aquí está bueno lo tengo aquí en inglés ahorita en español no me acuerdo aquí está grande vamos a ver grande alguien citó alguien citó a F Bruce así que F Bruce ahí arriba arriba ya hace casi una hora y media quizás lo citó y esto ya vamos a terminar así que pero vamos a ver eh al final voy a voy a leer que lo quise el de galatas 4.4 comentario de de mario de de mario victorino eh 13 362 murió se trata de un comentario literal de que habla fundamentalmente al gramático el maestro acostumbrado a explicar textos clásicos a sus alumnos mario victorino expone lisa y llenamente el sentido literal del texto paulino en su comentario a galatas mario se centra en la polémica polina contra la ley mostrando su fidelidad no solo a la letra sino también al espíritu de la carta el texto de mario es largo y aquí los puntos esenciales de su comentario voy a leer unos cuantos cuando cristo vino a nosotros para aportarnos la salvación vino nacido de mujer es decir tomó aquello que le hacía imperfecto para hacerse igual a nosotros esto es la carne y al mundo algunos acosan la expresión edipton ex muliere proponen la cuestión de que por que se dice que nació de mujer siendo así que maría y virgen en nuestro modo de hablar llamamos hembra feminam a lo que los griegos llaman guine así pues al haber dado la luz a cristo porque no se le debe de llamar mujer toda mujer femenina que da luz es llamada mujer entonces hay aún como se llama en estos tiempos será otro debate y ahí y ahí sigue esto falta el comentario de la grandeza de la mente teológica de un Ireneo o de un Orígenes pero en su modestia de seguir el texto paulino pasó paso a paso ofrece al lector una verdadera síntesis cristológica el hijo es hijo antes de nacer de mujer esto es lo que creemos pues pues preexiste a su encarnación nace verdaderamente nace en concreto bajo la ley nos redime mediante los misterios de su vida corporal y nos une a Dios así de los hijos adoptivos la redención culmina en el hecho de que somos constituidos fili perfilium comentario San Jerónimo 419 dice hoy bien no dijo hecho por medio de no dijo hecho por medio de mujer como quieren marción y el resto de los herejes que fingen una carne fantasmal para Cristo sino que dice de ex de mujer o de mujer para que se crea que nació de ella no por medio de ella y el que le se llame la santa y bienaventurada madre del señor mujer y no virgen también se encuentra en el evangelio de Mateo cuando se le llama esposa José y cuando el mismo señor le llama mujer entonces y dice de nuevo San Jerónimo también quiso nacer de mujer a causa de aquellos que habían nacido de mujer también recibió el bautismo en el agua del Jordán como si fuera penitente estaba él libre de pecados enseñándonos a lo demás que es necesario lavarse por medio del bautismo para ser engendrados como hijos con la nueva adopción del espíritu y bueno y por último dice para los gentiles los elementos dice el autor del artículo los elementos del mundo ocupan el mismo rango que la ley la potestad de los tutores para los judíos para los judíos Cristo libera de la la virtud de ambos nos explica que San Jerónimo no explica más San Jerónimo San Jerónimo la cuestión en efecto es ni mía y por último el comentario de Agustín solo quiero leer unas cuantas dice después dice que al llegar a la plenitud de los tiempos Dios envió a su hijo para liberar el pequeño al pequeño herederoso sometido de parte de la ley como a un pedagogo y en parte a los elementos de este mundo como procuradores y administradores y eso de los elementos de este mundo yo lo he dicho en mis videos una y otra vez en efecto recibimos la adopción porque él no ha rehusado el hacerse partícipe de nuestra naturaleza hecho de mujer para ser no solo un unigénito que no tiene hermanos sino también para ser hecho primogénito entre muchos hermanos bueno y ahí está ya y esto este es Lucas F. Mateo Seco Facultad de Teología Universidad de Navarra en Plona este es el este artículo que ustedes lo van a poder encontrar abajo en las notas del video si lo está viendo en YouTube si lo está viendo en Facebook abajo en las notas este es un es un excelente artículo donde nos muestra de cómo el dice el sumario dice la época pronicena la cita de Ireneo Tertuliano la cita de origen en las enseñanzas mariológicas la plenitud de los tiempos la unidad de Dios el sometimiento a la ley de Niceo a Éfeso la cita de Apolinar de la Odisea la lectura de los antioquenos San Cirilo Alejandría la exégesis latina los primeros comentarios de la Carta de Gálatas el comentario de Mario Victorino el comentario de San Jerónimo y el comentario de San Agustín 430 así que sí vamos a aprender todos muchos mucho aprender de todo esto yo espero que este le haya gustado lo que he estado diciendo ahorita lo voy a ver cómo se llama esto y aquí ya estoy viendo alí vamos a ver qué dicen ahí vamos a ver aquí ya vi que alguien se está hablando de hipócrita y todo eso vamos a ver vamos a ver hasta dónde lo dejé se dice sería bueno que un día un video de este tema pero más un resumido al grano y así todos ayudamos bueno lo vas a matar José dice en qué canal es el debate bueno ya José ya dijo ahí lo bueno con el pastor reflexiones del pastor bueno ahí yo soy supersesionista dice sí en Cristo somos un solo pueblo eso es lo tremendo que ahora afirmar lo que dice lo que dijo el apóstol Pablo acerca de que somos un solo pueblo a eso se le va a decir supersesionismo ahora es un tremendo error pero bueno voy a leer lo que dice N.T. Wright de Galatas 4.4 vamos a ver porque este es el último el más nuevito de todos de todos los comentarios tiene bastante es bien largo lo que dice el 4.11 vamos a ver 4.11 no lo de 4.4 hice bastante acerca de eso 4.4 dice comienza una aclaración cronológica cuando llegó el momento del cumplimiento algunos han sugerido recientemente que Pablo no estaba pensando en los acontecimientos relativos a Jesús como si estuvieran en una secuencia temporal cuyos momentos anteriores incluían a Abraham y a Moisés bueno eso no lo que dice responde directamente a la afirmación de Jesús se ha cumplido el tiempo Marcos 1.15 exacto lo que yo estaba pensando Dios envía a su hijo pero lo que Salomón Pablo haciéndose eco también transciendo Jesús mismo tanto como rey davídico el hecho de que Pablo parezca inspirar el pensamiento de la sabiduría exacto lo que acabo de leer como Dios de Israel en estas grandes tomas de Torah sin duda Pablo no está transfiriendo servil mecánicamente al mundo de los símbolos judíos el mundo del Mesías el espíritu y del espíritu la opción de los hijos vamos a ver el hecho que la muerte de Jesús no se mencione en 4.4 no significa un absoluto de Pablo este el otro poco de atención aquí es el nacimiento de Jesús de hecho este pasaje es uno de los dos únicos lugares en que Pablo se refiere al nacimiento o ascendencia de Jesús en contraposición a su muerte y resurrección el otro Romanos 1.3 donde quizás citando y respaldando su muerte y resurrección una fórmula primitiva de Evangelio dice que Jesús era descendente de la simiente de David en cuanto a la carne de eso lo dice en Romano en Romanos 1.3 la relativa ausencia de este tema hace difícil entender por qué Pablo menciona aquí el nacimiento de Jesús y en particular porque dice estas dos cosas respecto me inclino a pensar que con nacido de mujer que está subrayando la solidaridad de Jesús con todo el género humano y que con nacido bajo la ley más obviamente está subrayando la solidaridad de Jesús como Israel bajo la Torah es evidente que este último punto es el que necesita más específicamente para su argumento actual el paralelo a 3.13 donde el Mesías llega al lugar de la maldición para llevarla el mismo y anular en el efecto que necesariamente tenía el que impedir que las promesas llegaran a las naciones el Mesías llegó al punto en que Israel estaba esclavizado de la propia Torah cerrando aún más la puerta a esa esclavitud como en Romanos 7 Pablo como en Romanos 7 Pablo no menciona aquí ni la cruzación ni la muerte de Jesús pero es obvio que aquí donde condujo el nacimiento sobre todo porque afirma que se logró con ellos redimir a los que estaban bajo la ley sin embargo puede ser que al destacar el nacimiento de Jesús y la relación con el lenguaje de que Jesús fue enviado Pablo pretende enfatizar el mismo punto que hace en Filipenses 2.67 ya ven que no estaba tan lejos por eso digo esto es una enseñanza en teología nos enseñan a entrelazar los textos en que el ser humano que conocemos como Jesús era de hecho el hijo de Dios para estar seguros en algún sentido difícil de articular antes de su concepción humana no era en otras palabras un ser humano que en algún momento fue adoptado por Dios para un propósito particular en Romanos 5 capítulo 5 versículos 6 y 10 y Romanos 8 32 el argumento gira en torno al hecho de que la muerte del hijo revela el amor de Dios bueno y ahí sigue Wright no dice nada de María no dice ni la mansión solo dice de mujer no es parte del argumento de Wright así que ese es el Wright aquí vamos a ver no sabe teología José lo va a matar eso nomás dice no lleva oportunidad y le dije en Facebook David ya cálmate le ponen aquí no sé por qué comunión de los santos David muy salvaje eso un debate no es pelea yo creo que David quiere ver sangre pero David no entiendo algunos académicos saludos David está usando recursos literarios para explicar que José vencerá eso sí me interesa el argumentario dice salvaje muy salvaje es la verdad no lo veo a Gutiérrez la forma de que gane el debate a José dice y Garzón mejor debe callar que él sigue un tipo de apellido Parragón que no solo pelean los debates también humilla a los romanos así que es muy hipócrita decir que yo no entiendo de qué debe ver todavía a través otra vez despotecando de mí yo no sé ustedes bueno ahí se están vamos a ver otros comentarios muy interesantes aquí está el tema hermano Luis Jobel saludos y bendiciones para usted y su familia desde Querétaro México sí gracias tuve una práctica con dos seminaristas de la iglesia siriaca todos ellos me hablaron de que María era la portadora de Dios sí Willy amén así muchos creen también pero ellos no por eso es la los siriacos no son historianos no aceptan eso pero bueno gracias por haber estado dos horas cuarenta y cinco minutos conmigo gracias por haber leído casi todo esto porque lo leímos con un ochenta 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 y cinco por ciento de esto para que vean yo me lo leí en una hora pero claro José yo lo estaba comentando gracias por sus comentarios gracias por sus aportaciones a una vez más si usted quiere dar aquí está Maravi dio diez euros y el otro personaje el otro hermano no sé cuánto porque yo no sé porque no 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 dice que hay dos dos cosas que yo aquí puse pero no no quiere salir el otro espero que esto les ayude es extenso es es confuso es es pero ya se ya 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 he hecho bueno lo que quise comprobar con este video es de que antes de que existiera Éfeso el Teotocos ya estaba usando y es una y que María madre de Dios hijo es una conclusión y que muchos de los que están negando estas verdades están cayendo en herejías como ellos mismos las dicen las promueven y y se mofan de aquellos que queremos que demostramos que estas herejías ya están hechas ya están presentes dentro de la iglesia primitiva y que y que tienen que ser denunciadas porque que no hay para dónde pues no 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 puede estar soportando esto yo les invito si no me han dejado un like déjenme un like suscríbase a este canal deje su comentario comparte este video yo voy a estar compartiendo pedazos del video porque yo creo que hay muchos hay muchas cosas que se pueden compartir de este video si usted desea aportar al canal está Patreon y Paypal más ahora que la computadora no me está sirviendo así que eso le agradecería mucho si iba a compartir para para pagarlas o para comprar no sé entonces yo le yo le le necesito a seguirme super chats gracias por los que dieron los super chats eso ayuda también y yo les pido a cada uno de ustedes que oren por aquellos que se están extraviando porque esto sí es es muy preocupante a mí me preocupa que personas que yo he tenido mucha estima se están perdiendo por sus testarudez por no querer reconocer de que lo que están promoviendo como hemos como José y yo y se se ha se ha podido demostrar son herejías o abren la puerta de herejías mi posición es esta la que dije ayer la biblia me llama a ser radical en este sentido no veo yo que estoy haciendo algo contra el el mandato divino diciéndole hereje a personas que claramente lo son y que a pesar de que uno les explica de que por qué son y por qué ellos pueden cambiar y todo eso dicen que no que uno está equivocado bueno entonces no no se les puede llamar hermanos y esto es bueno esto es bueno porque así se evidencia quién es quién gracias Elliot gracias por el super sticker aquí está Elliot gracias gracias por esto cuando la gente aporta a mí me me da aliento seguir recuerden hermanos son tres horas un sábado que no pude sacar a mi familia porque quise hacer esto pero vale la pena y al menos cuando llevo a mi familia después de la iglesia a comer ellos están alegres porque te dieron dinero esa es la verdad esa es la verdad por qué me la has pasado mi esposa me preguntó ayer me preguntó por qué compraste tantas cosas porque me mandó a comprar pan y leche y compré otras cosas y es que es que youtube pagó youtube pagó y le compré a mis hijos cosas que a ellos les gusta comer y cosas así así que hermanos esta cosa ayuda ayuda en realidad ayuda gracias gracias Elliot Elliot Pega gracias por tu aporte y y gracias por también aquí a todos los que han estado aquí a pesar de este tema eso todos sí son hermanos pero bendiciones eso todos no sé yo no sé en realidad yo prefiero irme yo prefiero alegrarme saber de que de que se hicieron que que se tornaron a la verdad a estarle diciendo que son hermanos y no son hermanos es que es casi es casi como la recordemos mucho mucha gente dice que Paul Washer no no era Paul Washer sino que los eso viene de los calvinistas extremos de los 1700 que a la gente no le puede decir Dios le bendiga porque no uno sabe si son salvos o no si confiesan la fe la fe que fue dada una vez y para siempre si son hermanos si no no bueno alguna otra pregunta algún otro comentario que sea con respecto al tema y no sea cómo se llama con respecto al 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 pleito que tienen siempre con David que yo no sé por qué se ponen a pelear con David si si no hay eso entonces hermanos yo doy esto por terminado que Dios les bendiga a Elliot de no es más gracias a Elliot a Maravi y al otro hermano de que está en Chile gracias a ustedes por sus super chats y por sus stickers yo dentro de poco quizás voy a poner si alguien para que se hagan miembros del canal no solamente suscriptores sino miembros y miembros serían 5 o 10 dólares al mes y así pueda tener dinero para para comprar computadora nueva quizás una Mac no sé no sé esto es lo que pasó con la computadora José me estuvo diciendo también antes de cómo se la arreglaron rápido y le pasó lo mismo no 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 estaba prendiendo pero sí estaba cargando así que algo para hacer ok le bendiga mis hermanos gracias por su apoyo gracias por su tiempo y ya le voy a llamar a José ok viva Cristo Rey amén que viva Cristo nuestro Señor que le bendiga y hasta la próxima de la Iglesia Angélica es un claro nuestro rendimiento tremendo sí también desgraciadamente yo acuérdense de like compartir suscribirse al canal ver la nota del video en el video está el link para bajar este artículo si usted lo quiere leer y también no se olviden de Patreon y Paypal para poder ayudar este canal que le bendiga y hasta la próxima mis hermanos no se olviden de